Continuamos leyendo el libro Joseph Beuys de Heinel Stackelhaus, una biografía del artista, del artista Joseph Beuys, escrita por Stackelhaus en 1987, en realidad publicada originalmente en idioma alemán en 1987. En este caso vamos a estar leyendo la edición en español, la primera edición publicada que se hizo en Barsifal Ediciones, en Barcelona, España, en 1990. En este caso la traducción es de Joan Godocosta. Vamos a leer ahora el capítulo número 8, en este caso el capítulo que lleva por título La doctrina guión, el concepto ampliado del arte y la plástica social, grasa y fieltro. Este texto que vamos a leer a continuación, este capítulo, viene dado dentro de un contexto que venimos desarrollando en la biografía, en esta biografía de Joseph Beuys, escrita por Heinel Stackelhaus, en la que el autor, bueno, viene presentándonos de una manera sistemática y, bueno, de una forma, ¿no?, viniendo desde el inicio hasta lo más reciente, desde el inicio de la vida de Beuys, ¿no?, hasta lo más reciente. Y desde hace aproximadamente dos, tres capítulos, eso se empieza a mezclar, empieza a ir y a venir dentro del tiempo cronológico que va manejando, ¿no?, que es esta idea de ir desde la niñez de Beuys hasta su muerte, por decirlo de algún modo. En este caso, en este caso, vamos a ver un texto mucho más lineal, que es un texto que se va interrelacionando con distintas etapas de Beuys, y son capítulos en los que se habla de distintos momentos de la vida de Beuys, sucediendo, ¿no?, en el texto de manera simultánea o de manera paralela. En este caso, vamos a ver un texto mucho más lineal. Aquí vamos a ver que, si bien va a relacionar mucho, ¿no?, con todo lo que viene haciendo con este primer tronco, digamos, fuerte, que ha sido lineal, ¿no?, que han sido los primeros capítulos, donde nos ha contado específicamente de una manera cronológica desde la niñez de Beuys hasta aproximadamente el inicio de la guerra, hasta aproximadamente los principios, digamos, de su juventud, más o menos a los 20 años, y luego ha empezado a ramificar ese tronco, ¿no?, ha empezado a arbolar, de alguna manera, ese relato en distintas ramas que han ido desde sus primeros estudios de arte con sus primeros maestros, también algunas cuestiones relativas a la guerra, de lo que pasó, ¿no?, entre aproximadamente sus 20 años a sus 30 años, que incluyen también, por ejemplo, lo postraumático de la guerra, la depresión, bueno, distintas ramas que se han ido abriendo, tratando de continuar con este modo cronológico, ¿no?, de contar desde el inicio de la vida de Beuys hasta el final de la vida de Beuys, pero teniendo en cuenta que algunas situaciones en estos capítulos ya se van dando de manera simultánea, entrecruzada, sucediendo una a la vista de las otras, etc. Como también he comentado en otros momentos, ¿no?, esto mismo que estoy diciendo ahora, también he comentado además que dentro de estas lecturas de este libro de Stackelhaus, de esta biografía, Stackelhaus se encuentra escribiendo esta biografía en un momento donde las biografías acerca de artistas, por ejemplo, están en una crisis en torno a su manera, digamos, disciplinal, ¿no? La crisis, de una manera muy sintética y seguramente muy grosera, permítanmela así para que sea un poco más simple en todo caso, hablar de esta problemática, tenía que ver con la posibilidad preexistente, digamos, podríamos decir pretérita a los años 80, de un intento de pensar y de tal vez plantear biografías que fueran acerca de la verdad, ¿no?, de aquel o aquella persona de cual hablaba, ¿no? Las biografías hasta aproximadamente, en realidad, finales de los 70, mediados de los 70, también podemos ver ya algunas cuestiones, ¿no?, en crisis sobre esto. el inicio, digamos, el gris, la superposición de la crisis, podemos decir que empieza a mediados de los años 70, intentaban, de alguna manera, bueno, traer la verdad o aseverar la posición de uno de los participantes de esa verdad, que era el biógrafo, ¿no? Desde los 70 en adelante, desde más o menos aproximadamente, vamos a dar esta fecha como un aproximado absoluto, digamos, ¿no?, que depende de muchas cosas, pero aproximadamente en un año 1975 empieza a generarse una tensión entre la idea de verdad que contiene una biografía y ciertos aspectos que hacen a la idea de documental, ¿no? Empieza la biografía a ser considerada en torno a un elemento documental. Siempre hablamos de arte, ¿no?, siempre hablamos dentro de los libros de arte, dentro de lo que podemos entender letras en arte, en arte, ¿no?, en arte que viene o deviene del arte académico, el arte plástico, visual, ¿no?, este arte. Dentro de este arte, encontramos que estas biografías, hasta esa época, más o menos mediados de los 70, estaban dispuestas a contarnos la verdad y a aseverar una posición mental, ¿no?, del autor al respecto. O sea, esas biografías eran la verdad acerca de la persona, ¿no?, de quien estaban hablando. Luego, de esta época, las biografías empiezan a estar en tensión con la idea de lo documental que empieza a, digamos que pone, ¿no?, en crisis la idea primera de verdad y que empieza a trabajar con la idea de dato acerca de la verdad, ¿no? O sea, no es la verdad, sino es un dato acerca de la verdad que, combinada, ¿no?, o de alguna manera conforme, podríamos decir que incluso compuesta por otros datos, ¿no?, por otros datos, por ejemplo, documentales, entre todo el conjunto se podría pensar, ¿no?, se podía pensar en ese momento que se lograba arribar a la verdad. O sea, no alcanzaba con una biografía, sino que había que complementar, ¿no?, distintos otros documentos, documentaciones, referencias e incluso, por ejemplo, ¿no?, más biografías o más elementos biográficos para poder arribar a la verdad acerca de alguien, ¿no?, cuando se investigaba, por ejemplo, en este caso, a un artista, ¿no?, su vida, su obrar, su obra. A partir más o menos de mediados de los 80, vamos a darlo así, ¿no?, o sea, esto pasa una década entre el 75 y el 85, vamos a poner estas cifras, estos números, perdón, estos datos estimados, ¿no?, esto es, depende de cómo lo miremos, según qué autor tomemos, según también qué referencias, en tal sentido, estemos utilizando para plantear esto, ¿no? Aproximadamente entre 1975 y el año 1985, tenemos esta superposición de ideas entre la tradicional manera de escribir una biografía, ¿no?, en donde se planteaba que lo que ahí estaba escrito era la verdad acerca de esa persona, o en este caso, un artista a quien refería, y una nueva manera de decir, bueno, no alcanza con esto, hay que complementarlo con más materiales, ¿no?, y esto se empieza a tratar de un conjunto documental que empieza a plantear que de esa manera es la única forma que se va a poder encontrar la verdad acerca de alguien, ¿no? Esto es la crisis misma de la idea de la biografía, que durante estos 10 años se va opacando, digamos, la anterior versión más tradicional, ¿no?, que es lo primero que entra en crisis, esta idea de que una biografía habla de la verdad absoluta, ¿no?, o es suficientemente significativa de la verdad absoluta de aquella persona de quien versa, ¿no?, de quien habla, de aquel personaje, de aquel artista, etcétera. Esa biografía tradicional va a ir decayendo a medida que va a ir entrando con más fuerza, va a ir teniendo más fuerza, va a ir imponiéndose la idea del conjunto documental biográfico, ¿no? Esto va a tomar su fuerza, ¿no?, como posibilidad aproximadamente a mediados de los 80, pero por muy corto tiempo, digamos, ¿no? O sea, la fuerza que esto va a tomar nunca va a ser, nunca logró instalarse realmente como una posibilidad hegemónica, digamos. Siempre a eso se lo tuvo también en crisis por algunos otros aspectos que entraron en crisis dentro de esa idea de lo documental, por ejemplo, en otras áreas, ¿no?, en el cine, o en los ámbitos no audiovisuales, en los ámbitos de documental audiovisual, también en los ámbitos de documental, de lo documental en torno a los archivos, por ejemplo, siempre hablando, por ejemplo, en este caso, en artes, ¿no?, en artes, y específicamente en nuestra parte, ¿no?, en nuestro arte, el arte que en ese momento era plástico visual, ¿no? Esto, entonces, lleva a que a mediados de los 80 empieza a estar cada vez más en crisis, ¿no? Toca, hace un pico de referencia y tal vez de haberse establecido la idea de que para lograr llegar a la verdad acerca de un personaje, de un artista, por ejemplo, de un artista con un conjunto de documentaciones acerca de este artista, con un conjunto de documentaciones que pueden incluir biografías, ¿no?, o incluso autobiografías, se puede llegar a la verdad acerca de ese artista, ¿no? Esto hace un pico de aceptación como idea, como noción, a mediados de los años 80, Pero ese pico es de muy corta duración porque otras disciplinas han caído en crisis dentro de su idea, ¿no?, o de la noción de este conjunto en torno a lo documental para poder representar, ¿no?, la verdad de algo y, entonces, esto arrastra en el arte a esta nueva normalidad, digamos, ¿no?, a este nuevo momento normalizado, estandarizado para la escritura, para la búsqueda de ciertos datos, de ciertas estructuras de conjunto que nos permitan acceder a la verdad acerca, por ejemplo, de un artista, de un artista, de una artista, de un artista, y en esta crisis, ¿no?, lo que va a empezar a suceder es que empieza a decaer esta idea, o sea, empieza a verse cada vez menos referida como una posibilidad, ¿no?, de hacer, empieza a entrar, podemos utilizar ese término, en cierta decadencia y esta decadencia va a irse, de alguna manera, interpenetrando con una nueva idea acerca de lo biográfico, ¿no? Una nueva idea acerca de lo biográfico que es la de establecer una verdad en torno a conveniencias que refieren tanto a las de aquella persona, aquel artista que es el protagonista de la biografía y el biógrafo, ¿no? También aparecen otras conveniencias a tener en cuenta, como por ejemplo, el de las conveniencias de las editoriales, las conveniencias de las galerías de arte, de los museos de arte, de instituciones establecidas, digamos, como pueden ser en ese sentido, ¿no?, en arte, como pueden ser, por ejemplo, las bienales, etcétera, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto significa que empezamos a tener una noción de la biografía como un elemento blando que se ajusta, se adapta según lo que necesitamos que quede establecido como verdadero, ya no como verdad, sino como verdadero, ¿no? En ese sentido, lo verdadero empieza a ser una referencia en torno a la verdad, pero adaptada a una función específica que determina a esa verdad en función de algo, pero que en otra función, digamos, funcionaría de otra forma, ¿no? O sea, una verdad según para lo que se la use va a funcionar de una manera y si se la usa de otra forma va a funcionar de otra manera, ¿no? Es decir, no va a haber ya esa noción de absoluto, sino que vamos a tener una verdad siempre referida a una noción, ¿no?, de una mecánica de función. O sea, la verdad va a estar en función de, y entre eso, ¿no?, vamos a encontrar esto nuevo que es lo verdadero, ¿no? Lo verdadero es esa verdad en función de. En este caso, ¿no?, estamos hablando siempre específicamente dentro del arte, dentro de las biografías de artistas, dentro de este aspecto crítico que viene dándose en torno a crisis desde mediados de los años 70. Previamente hubo otros momentos, pero bueno, estamos analizando, ¿no?, hubo otros momentos críticos, me refiero, otras crisis también dentro de la idea de lo biográfico, pero estamos analizando este último tiempo previo, inmediato, a la escritura de esta biografía, la de Stackelhaus, que es la primera biografía autorizada por Boyce que refiere, ¿no?, apenas Boyce muere, ¿no?, un año después, es publicada, a una revisión en torno a la vida y el obrar de Boyce, que como sabemos, define, termina definiendo mucho de lo que entendemos Boyce como artista hizo, porque la obra de Boyce está de muchas maneras dada en una especie de entrelíneas biográfico que se va entrecruzando con entrelíneas de carácter disciplinal, de carácter de carrera como artista, de carácter profesional, ¿no?, y en esos entrecruzamientos quedan ciertos espacios, ciertos ámbitos que son muy difíciles de entender dentro de los límites de las categorías o de los estilos, entre comillas, ¿no?, más tradicionales, incluso del arte postmoderno, ¿no?, hasta este principio de los años 90, son muy difíciles de entender, ¿no? Todas esas cosas, esos entrelíneas, esos intersticios donde se da lo que Boyce quería, ¿no?, que se entienda como su obra, o lo que Boyce pretendía quedara, ¿no?, asentado como su obra, eso se da en una invisibilidad para con ciertas potencias o potencialidades de definición tradicionales, incluso, insisto, postmodernas, del arte en general, ¿no? Boyce ya no es, en ese momento, un fluxus, ya no es un performer, ya no es un pintor, ya no es un escultor, ya no es un escritor, ya no es un activista en torno a los derechos, por ejemplo, de la tierra, de la naturaleza, ya no es un, en ese sentido también, ¿no?, ya no es un funcionario en torno a ser un, una persona que trabaje en política de Estado, ¿no?, ya no es un parlamentario, ya no es un profesor que genera, digamos, cierta situación, de una expansión también de la disciplina en torno a la creación, por ejemplo, de una universidad, ¿no?, ya no es un profesor que podríamos entender hoy empresario, digamos, ¿no?, Boyce se ha transformado en una especie de gran hibridez, una palabra también muy propia de esa época, ¿no?, se ha transformado en una gran hibridez que a esa situación no la podemos entender en ese momento, si no es a través, por ejemplo, de una biografía, ¿no? Por eso es que en Boyce es tan importante el hecho de las biografías, ¿no?, también, insisto, como en su par de toda esta época, de todos estos años y de todo este movimiento, ¿no?, en que se da en el arte y que, bueno, signa de alguna forma con dos grandes exponentes, ¿no?, la posmodernidad que es Andy Warhol, ¿no? Andy Warhol junto con Boyce también comparten esta situación, ¿no? Es muy difícil entender realmente qué es lo que hizo Warhol si no se va directamente a una biografía acerca de Warhol, ¿no? Porque donde está eso que Warhol realmente legó como arte es en los intersticios de las cosas que hizo, de las cosas que propuso, de lo que obró como artista, de lo que vivió como ser humano, etc. Igual, idéntico al caso de Boyce, ¿no? Entonces, en este sentido es importante entender que esta biografía se da, yo lo he venido diciendo así, ¿no?, en el momento liminal, digamos, entre vida barra muerte de Boyce, que muere un año antes, ¿no?, pero que Boyce, antes de morir, ya sabe de la existencia de esta biografía, ya ha direccionado, evidentemente, lo que él quiere se diga en esta biografía, ya ha diseñado en ese sentido, ¿no?, un discurso biográfico que, además, ha reforzado con lo que se entiende, entre comillas, también, porque es un producido también muy referido, ¿no?, a la invidez de Boyce, que es una autobiografía, ¿no? Entonces, él ya ha dado varios pasos a, diría yo, que incluso manipulado de manera muy estrategia varias cuestiones para que esta biografía sea lo que finalmente es, ¿no? Está Keltzhaus, su gran compañero, su gran, en este caso, ¿no?, camarada para la causa, ¿no?, que era establecer la obra de Boyce a partir de una biografía, ¿no?, ha sido funcional a los deseos y a las estrategias y a los, incluso, podríamos decir, también caprichos y todo tipo de noción, ¿no?, de lo verdadero de Boyce. Es decir, ha sido funcional a todas las manipulaciones que Boyce ha hecho de la verdad para poder conformar, finalmente, lo que el personaje Joseph Boyce, como artista, como ser humano, debe trascender después de su muerte, ¿no? En este sentido, está Keltzhaus, es alguien muy funcional que, a su vez, también es un profesional que está velando, digamos, por su propia estructura disciplinal, ¿no? O sea, él, a su vez, está trabajando con la problemática, por ejemplo, de cómo se investiga, cómo se define y cómo se escribe y publica una biografía dentro de este ámbito de crisis, ¿no?, que está viviendo el género, biografía de artistas. Entre todas estas situaciones, ¿no?, entre todos estos entrecruzamientos, tal vez entre todo este gran sistema de pensamiento conjunto, ¿no?, entre, por lo menos, ¿no?, Joseph Boyce y Stackelhaus, Heiner Stackelhaus, el autor de esta biografía, porque podemos sumar a ellos, seguramente, por ejemplo, personajes como los hermanos Van der Grinten, que ya venimos viendo, son los grandes poseedores del legado de Boyce, ¿no? Pero también, por ejemplo, algunos otros personajes, ¿no?, algunas otras situaciones, personajes, vamos a llamarle así, que aparecen, como, por ejemplo, el Museo de Darmstadt, que posee ya el Block Boyce, ¿no?, una obra muy importante, una obra que, de alguna manera, se ha museificado, voy a usar esa palabra, aunque no está bien dicha, digamos, pero permítanmela, se ha museificado, ¿no?, cierta teoría que en la colección de los hermanos Van der Grinten quedaba un poco débil, ¿no?, por la enorme cantidad de obra que los Van der Grinten tienen de Boyce y porque, además, dentro de esa colección de Van der Grinten, Boyce es un centro ideológico que termina también siendo un centro curatorial, digamos, ¿no? Boyce es quien ha guiado esa colección. Entonces, es difícil de entender algunas cuestiones que son más sencillas de poder ver y comprender en el Block Boyce propuesto por Boyce, e instalado, montado, ¿no?, como un discurso en el Museo de Darmstadt, en Alemania, al sur de Alemania, y que es una obra, ¿no?, es un proyecto que termina como obra en torno a una colección, ¿no?, esto es, a partir de una colección, de que alguien compra todo este grupo de obras, ¿no?, grupos de rastros, de desechos y demás de acciones y que pide a Boyce que monte, finalmente, que haga un montaje, finalmente, en el Museo de Darmstadt, donde esta obra dialoga, por ejemplo, con toda la gran colección que en el Museo de Darmstadt hay de ciencias naturales, ¿no?, algo que para Boyce era muy importante. Entonces, entre esos diálogos, ¿no?, también aparece, por ejemplo, Duchamp, aparece Warhol, quienes están en otras colecciones que también se exponen en el Museo de Darmstadt, ¿no?, simultáneamente, ¿no?, hasta el día de hoy, hasta por lo menos este tiempo, ¿no?, se exponen conjuntamente, simultáneamente, ¿no?, en diferentes salas con el blog Boyce. La colección de Van der Grinten, ¿no?, se expone de manera sola, ¿no?, individual, si no es que comparte en alguna salida, digamos, en algún momento en que algunas piezas, ¿no?, vayan a alguna exposición que vaya girando por el mundo, por ejemplo, ¿no?, que se vaya mostrando en distintos lugares del mundo. Van der Grinten no comparte, ¿no?, de esta misma manera algo que Boyce hace en el museo y que en el museo tiene que negociar con la institución. Con Van der Grinten no negoció nada, porque Van der Grinten, de alguna manera, seguían, ¿no?, lo que él decía y lo que él indicaba como posibilidades, si bien eran, ¿no?, dos personas, los hermanos Van der Grinten, muy críticos, tomaban como ley, casi podría decirse, todo lo que Boyce decía. En cambio, con el Museo del Amstrad, bajo, además, ya no ser su obra, sino ser la obra de la colección de alguien, ¿no?, esto lleva a Boyce a una negociación que también es muy particular y que influye de manera muy directa también en cómo se va a hablar de todo esto dentro de sus biografías, digamos. Boyce sabe que él no va a poder manejar toda la verdad por el resto de la eternidad, podríamos decirlo entre comillas así, ¿no? Boyce sabe que puede manejar esta verdad durante este tiempo en que esta biografía se está escribiendo, ¿no?, la de Heiner Stackelhaus que estamos leyendo ahora. Entonces, es sobre esta biografía que él va a incidir en este uso de la verdad para su beneficio, ¿no?, para sus beneficios, el de él, de Stackelhaus, de los hermanos Van der Grinten, del Museo de Darmstadt, de una serie de otros coleccionistas, de una serie de otras instituciones, ¿no?, como podría ser también la documenta de Kassel. Boyce aquí articula muchos elementos, ¿no?, que con todas estas personas, instituciones, va a generar como un conjunto, yo diría que un conjunto de idiosincrasia, permítanmelo así, que va a quedar expresado de esta manera en esta biografía. Stackelhaus, vuelvo a lo mismo, toma todo esto, es funcional a todo esto, es decir, a transformar la verdad en algo verdadero, es decir, ciertos aspectos de verdad, digamos, ¿no?, o en verdad, para mejor decirlo, ciertos aspectos en verdad, los va a ir ajustando según las necesidades y los objetivos propios de Joseph Boyce, de las instituciones con las que está negociando, de los coleccionistas con los que está negociando, etc. A su vez, Heiner Stackelhaus va a estar también trabajando todo esto en torno a esta gran crisis, ¿no?, que le permite entrar en esta negociación a partir de la idea de que lo biográfico ya no era ni siquiera posible de pensar como un conjunto documental, sino que empezaba a entenderse como esta práctica de acción en torno a la investigación, a la escritura, a la publicación de ciertos textos que revisan a modo verdadero, es decir, acomodando en función de lo que sea necesario lo que pasó o lo que se pudo revisar, encontrar, etc., ¿no?, como eso en verdad. En este sentido, bueno, lo que empieza a ser, por ejemplo, muy importante son las omisiones, ¿no? Es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. En este caso, las próximas, digamos, las próximas biografías que van a ir apareciendo acerca de Joseph Boyce, que la gran mayoría son parciales, ¿no?, son acerca de algunos momentos específicos de Boyce, van a ir tomando todo esto que, por ejemplo, ¿no?, van a ir tomando todo esto que Stucket House junto con Boyce y todos, todas, todos quienes participaron, ¿no?, del ajuste de esta biografía fueron dejando de lado, fueron callando, anulando, haciendo incluso desaparecer muchas veces, ¿no? También se sabe que hay cosas que se hicieron desaparecer, especialmente luego de la muerte de Boyce, ¿no? Como pasa, no solamente pasa en Boyce, en el arte pasa esto de manera constante desde, por lo menos, la modernidad hasta aquí, no vamos a ir mucho más allá para no complicarnos, pero desde la modernidad hasta aquí, ¿no?, hacer desaparecer algunas cosas para poder malear, ¿no?, modificar, manipular la verdad en torno a ciertas nuevas, entre comillas, verdades, en torno a lo nuevo verdadero, ¿no? Esta biografía, entonces, es una biografía acerca de lo verdadero de Boyce en torno a todas estas cuestiones. Llegamos, entonces, al capítulo 8, donde vamos a ver uno de los núcleos más fuertes de definición que hay en esta biografía. Vuelvo a leerles el título. La doctrina, el concepto ampliado de arte, la plástica social, grasa y fieltro. Es decir, vamos a ver en este capítulo todas estas cuestiones y estas cuestiones van a estar en torno a todo esto que les acabo de comentar está sucediendo para que nos llegue a nosotros esta información. Una información que además va a empezar a estar en este capítulo de alguna manera condimentada o sazonada con algunos documentos. Este capítulo es el primer capítulo que empieza a tener imágenes. Este es el primer capítulo que va a incluir dos imágenes que de alguna manera documentan cierta verdad en la mano, en propia mano de Joseph Boyce. O sea, un documento manuscrito. manuscrito se reproduce aquí. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a contar en realidad de qué se trata. Pero esto nos indica que este capítulo es muy importante porque este capítulo es tal vez el capítulo en donde más se va a notar después van a venir algunos capítulos también con esta fuerza de importancia en este sentido pero es donde más se va a notar al menos desde mi opinión estas estos manejos estas estrategias estas manipulaciones estas proyecciones estas diría yo que imaginaciones incluso acerca de la verdad ahora como verdadero para establecer con mucha contundencia a este Joseph Boyce que a través de una biografía termina de cerrar específicamente diría yo que en ese momento apenas Boyce muerto a través de esta biografía termina de cerrar y de dar y de dar mucha mucha fuerza en un enorme inmenso yo diría que incalculable potencial a la figura al personaje al ser humano a la obra y al obrar de Joseph Boyce dentro de la historia del arte internacional dentro de digamos el top five los cinco más nombrados del arte postmoderno y como base además de lo próximo a venir de una forma categórica o sea hablamos que ya podíamos ver en ese momento ya se podía leer se podía entender a partir de todo esto de todo este tipo de materiales de textos de libros de todo tipo de escritos que circulaban de algunas entrevistas y demás a los principales referentes de la teoría del arte de la historia del arte etc ya podíamos ver que se venía el año 89 ya era claro que se venía en torno a lo que después se vino y que se llama o se llamó arte contemporáneo esto que va aproximadamente desde el año 89 aproximadamente o podemos dar un dato un poco más gráfico si se quiere o ideográfico que es la idea de la caída del muro de Berlín desde ese momento en adelante podemos entender que empieza el arte contemporáneo solapado todavía con el arte postmoderno y que viene desde hace 5 o 6 años antes ya estando presente y que el arte postmoderno 5 o 6 años después va a seguir estando presente solapándose y quitándose fuerza uno con otro de manera sistemática o sea de un gris a un blanco de un negro a un blanco o sea vamos a ir perdiendo va a ir perdiendo fuerza hasta desaparecer el arte postmoderno y va a ir desde muy poquita fuerza ganando fuerza hasta liderar el arte contemporáneo esto pasa en un solapamiento de 10 años en los que vemos claramente en los que podemos leer claramente cómo se planteaba el futuro del arte que además fue bastante exacto podemos leer textos que son muy exactos en torno a lo que pasó y que planteaban con mucha definición o sea con mucha intención además que bueno los grandes referentes de todo esto que se venía iban a ser Andy Warhol y Joseph Beuys por supuesto ligados al centro raíz al núcleo de donde parte todo que es Marcel Duchamp pero hablamos de arte internacional hablamos de el rigor digamos de definición del arte quienes definen quienes en ese momento definían y proponían de alguna manera como videntes como estudiosos del futuro como bueno de alguna manera también haciendo cierto tipo de profecías decían lo que iba a suceder y que dentro de eso que iba a suceder Andy Warhol y Joseph Beuys como referentes de la posmodernidad iban a ser las columnas donde se iba a soportar donde se iba a sostener donde iba a caer el peso y se iba a aguantar el peso de lo próximo porvenir donde se iba a ser base también donde iba a poder el arte porvenir lo que se llamó después arte contemporáneo iba realmente a poder estructurarse para crecer con tranquilidad eso diría yo que llega hasta aproximadamente el año 2007 cuando aparecen las redes sociales ya existiendo internet y en esa aparición masiva si bien ya habían aparecido años antes en esa aparición masiva empezar a usar masivamente Facebook y Twitter en el mundo esto significa el fin de ese momento de la primera contemporaneidad y empieza esto que llamamos o que se entiende como post-contemporaneidad el arte post-contemporaneo Joseph Beuys y Andy Warhol fueron importantes diría yo como columnas así como lo estamos planteando como columnas de sostén del arte contemporáneo hasta ese momento y de ese momento en adelante empieza a decaer empieza a debilitarse ese legado y esa importancia y esa trascendencia como esos referentes por autonomacía digamos o sea referentes absolutos pero hasta el día de hoy hasta esta actualidad todavía eso sigue presente tal vez muy débil tal vez ya casi diría yo que desapareciendo habiéndose ido mezclando con otras referencias que empezaron muy sutiles muy leves y hoy ya han tomado más fuerza y que seguramente son las referencias que van a liderar de ahora en más pero todavía hoy existe ¿no? este Joseph Beuys este Andy Warhol como pilares ¿no? después de la postmodernidad de lo que vino y que se llamó contemporaneidad en el arte ¿no? insisto Andy Warhol y Joseph Beuys estas columnas asentadas en un terreno muy firme en un terreno que permite mucho peso sobre estas estructuras que es el terreno Marcel Duchamp ¿no? en este sentido entonces las biografías tanto de Andy Warhol como de Joseph Beuys son muy importantes porque este nuevo terreno ¿no? este perdón este nuevo esta nueva construcción que se abre se abre ¿no? se empieza a construir abierta sobre estos dos pilares postmodernos esta nueva construcción contemporánea que sigue después de sus muertes que se dan casi simultáneamente con diferencia ínfima ¿no? en el tiempo estas dos muertes ¿no? han dejado este legado y sobre esto se está construyendo lo que es ya el arte contemporáneo que es un arte realmente muy abierto y muy pesado ¿no? estas columnas deben sostener realmente muchas cosas que empiezan a pasar por ejemplo hilvanadas o atravesadas en común por la idea de autobiografía ¿no? por la idea de lo autobiográfico del artista por la idea de la autopercepción incluso ¿no? algo que no se desarrolla hasta la postcontemporaneidad pero que empieza a estar ahí ya presente ¿no? esta situación de que la obra remite ¿no? lo voy a decir de una manera muy simplista permítanmelo para que sea sencillo y podamos continuar ya con la lectura la obra de arte contemporáneo remite ¿no? a esa biografía del autor está literal y de una manera muy significativa ligada a todo lo que le pasa al artista ¿no? toda obra de arte contemporáneo está en general en general ¿no? por supuesto hay muchas excepciones y muy importantes ¿no? pero creo yo confirman la regla en general el arte contemporáneo las obras de arte contemporáneo se transforman en obrares de arte contemporáneo justamente porque no se las puede entender ya como objetos piezas aisladas de la relación autobiográfica del artista ¿no? de lo que el artista vive le pasa le sucede y como todo se va mezclando en aquello que Boyce y Warhol trabajaron en torno a lo que se podría decir se llamó teóricamente en general el arte y vida ¿no? esa idea de arte y vida que se va desarrollando de muchas formas muy críticamente con muchos tropiezos ¿no? durante la posmodernidad y sobre todo el fin de la posmodernidad va a cobrar mucha vigencia ¿no? ya tal vez no como arte y vida sino como esta noción de la la autodefinición ¿no? como esta noción de lo autobiográfico en la contemporaneidad en el arte contemporáneo entonces para ello dos personajes que trabajaron ¿no? muy concretamente con la vida y el arte que fueron Joseph Boyce y Andy Warhol y que definieron eso no solamente en el conjunto de piezas y de documentos de informaciones de de anécdotas de todo tipo de registros etcétera ¿no? ese conjunto documental no solamente definieron en el conjunto documental sino que terminaron de dar el golpe de gracia con sus biografías con sus biografías autorizadas con sus biografías que no estaban pensadas de algún modo para que sucedieran en ese momento ¿no? porque creo bueno el caso de Warhol era claro que él no pensaba morirse digamos y el caso de de Boyce perdón es de Joseph Boyce es un poco más difuso pero podemos decir que también no necesariamente había algo que indicaba que sí o sí esto iba a suceder en ese momento ¿no? que él iba a morir en ese momento y en ese momento se iba a publicar esta biografía todo se va dando ¿no? en una especie de sincronía con un espíritu del tiempo que bueno resultó de una manera muy exacta para lo que vino insisto el arte contemporáneo y el arte contemporáneo que se basa en la autobiografía del artista en relación ¿no? con la idea de verdadero o sea ya no de verdadero en el arte contemporáneo ya no encontramos verdades encontramos situaciones verdaderas ¿no? que se empiezan a reconstruir de todas las formas posibles hasta llegar al post contemporáneo hasta llegar a la existencia al uso masivo de las redes sociales donde bueno empezamos a hablar ya en ese sentido literalmente de algo que es la post verdad ¿no? o sea ni verdad ni verdadero pos verdad bien dentro entonces de todo esto dentro de esta situación general que les he planteado de una manera muy escueta porque esto podríamos hablar muchísimo tiempo más hay muchos datos hay muchos detalles y por supuesto esta es mi opinión hay muchas opiniones hay muchos desarrollos hay muchas teorías etcétera 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 pero dentro de esto ¿no? es que se va a dar entonces en el año 1987 publicado esta biografía acerca de Joseph Beuys una biografía post-morte o sea Beuys acaba de morir aparece esta biografía que por supuesto no se escribió en un año ¿no? sino que se escribió previamente ya venía escribiéndose y en esto aparece dentro de esta biografía un capítulo que lleva por título yo diría que casi casi una síntesis ¿no? de algo que empieza diciendo de la doctrina de Beuys ¿no? aplicada al arte ¿no? este título que dice la doctrina el concepto ampliado de arte la plástica social grasa y fieltro vamos entonces con el texto dice en este caso el autor de esta biografía y si empieza con una cita a Beuys que dice donde yo estoy dijo Joseph Beuys hay academia y también dijo cuando alguien cuando alguien ve mis cosas me ve a mí frases de grabado bíblico en madera no siempre sabía uno cuán en serio hablaba Beuys dice el autor de esta biografía cuando profería estas y otras sentencias parecidas podía incluso decir riendo que era algo muy característico de Beuys lo vemos en las entrevistas y en algunos materiales audiovisuales que quedaron filmados de sus clases o de sus exposiciones performáticas exposiciones orales performáticas de todo tipo esto es así Beuys hablaba un poco entre comillas ya has dicho un poco en serio y un poco en broma y nunca se sabía bien qué era realmente lo que estaba aseverando porque justamente jugaba con esta noción de la verdad de lo verdadero y de usar de usar cada cosa cada dato a medida que lo necesitaba de la manera en que en ese momento lo necesitaba entonces algunas cosas las podía decir en broma para tal vez no afirmar ahí lo que estaba diciendo pero dejarlo no obstante señalado y en otro momento en otro discurso en otra oratoria en otro en otro escrito etcétera afirmarse sobre aquello que dijo en broma y ahora decirlo en serio para tal vez trabajarlo de otra forma para darle otra dirección para generar otro sentido y para que en torno a la verdad funcione de distintas maneras o sea para que aseveren distintas cosas con la misma verdad a veces incluso en el caso de Boyce que es ejemplar digamos que es de una enorme maestría a veces Boyce logra con la misma verdad aseverar opuestos absolutos digamos a través de la misma verdad logra afirmar cosas absolutamente contrarias ¿no? bien continuemos leyendo dice entonces vuelvo a leer desde aquí podía incluso decir riendo frases terriblemente serias donde yo estoy eso que decía Boyce dice el autor esto es una fórmula civilina donde yo estoy hay academia decía Boyce donde hay academia está Boyce dice el autor de esta biografía continúa diciendo academia es el mundo ¿no? vale aquí aclarar también esto que viene muy bien que nos defina así el autor ¿no? que nos define así el autor ¿por qué? porque el autor está específicamente queriendo decir que esto era así en verdad o porque nos conviene a esta altura de la vida y muerte de Boyce que esto se entienda así como verdadero para estructurar de ahora en más esto que queda definiendo al personaje a la persona al artista Joseph Boyce ¿no? bueno pregunta que tiene por supuesto todas las respuestas posibles o sea desde el sí al no todos los grises que podamos encontrar esto es lo que va a hacer el autor también aquí ¿no? este capítulo insisto es esta rama fuerte grande ¿no? que se entrecruza en pequeñas otras ramas que salen de ella con otras ramas que hemos venido viendo con otras ramas que vamos a ver y que yo diría que de algún modo ¿no? así en esta simbología de árbol que venimos manejando para entender como viene dándose la escritura de esta biografía lo que empieza a conformar es una especie de árbol de la vida ¿no? un árbol de una copa simétrica de una copa ordenada de una copa con una densidad lo suficientemente armónica como para generar cierta amabilidad pero a la vez con mucho rigor perdón etcétera ¿no? bien sigue diciendo entonces vuelvo a leer esto donde está Boyce hay arte hay vida perdón vuelvo a leer perdón perdón donde yo estoy decía Boyce hay academia donde hay academia está Boyce dice el autor de esta biografía continúa diciendo academia es el mundo donde está Boyce hay arte hay vida hay escultura hay escultura social la pretensión de Boyce continúa diciendo el texto a la totalidad es inconfundible ¿cómo hay que entender todo esto? se pregunta el autor dice lo que parece tan difícil y oscuro tiene su fundamento en la naturaleza de Boyce sus experiencias su origen los estudios los estudios perdón la guerra su pensamiento educado en las ciencias naturales su reconocimiento de que el concepto de la ciencia positivista es un tranvía de una sola dirección todo esto le llevó finalmente al arte y a un concepto del mismo a un concepto del arte dirigido por completo al ser humano cuando Boyce dice que cada hombre es un artista ¿no? podemos utilizar lo que ya hoy por hoy entendemos de esto ¿no? en la traducción cada ser humano es un artista no quiere decir que cada ser humano sea un pintor o un escultor más bien quiere decir que cada ser humano aquí estoy cambiando yo dice el autor cada vez que dice esto dice cada hombre ¿no? vamos a ser un poco más amable a los tiempos que corren vamos a decirlo ¿no? como hemos aceptado esta frase de Boyce para que no genere distintos tipos de tensiones que nos desvíen ¿no? de la comprensión de lo que realmente de lo que realmente está hablando ¿no? continúo entonces retomo más bien quiere decir que cada ser humano posee facultades creativas que deben reconocerse y ser perfeccionadas hablo de ello una infinidad a veces pacientemente y otras con insistencia a menudo remontándose lejos y considerando el asunto desde los aspectos más diversos si se resumen las correspondientes ideas desarrollos de pensamiento hipótesis resulta más o menos lo siguiente dos puntos creatividad es una facultad de la gente es una facultad de los seres humanos por ello el concepto antropológico de arte se refiere a las facultades creadores creadoras generales leo nuevamente voy a leer este último párrafo completo y este inicio de este otro párrafo permítanmelo porque me parece que es importante que subrayemos esto dice cuando Bois dice que cada ser humano es un artista no quiere decir que cada ser humano sea un pintor o un escultor más bien quiere decir que cada ser humano posee facultades creativas que deben reconocerse y ser perfeccionadas hablo de ello una infinidad a veces pacientemente y otras con mucha insistencia a menudo remontándose lejos y considerando el asunto desde los aspectos más diversos si se resumen las correspondientes ideas desarrollos de pensamiento hipótesis resulta más o menos lo siguiente dos puntos dos puntos perdón creatividad es una facultad de las personas de los seres humanos por eso el concepto antropológico de arte se refiere a las facultades creadoras generales aparecen medicina agricultura así como en pedagogía aparecen en la medicina en la agricultura también en la pedagogía en el derecho la economía a la administración el concepto de arte debe aplicarse sin más al trabajo humano el principio de creatividad es idéntico al principio de resurrección la vieja fórmula está anquilosada y debe transformarse en una figura vigente palpitante que fomente vida alma y espíritu esto es el concepto ampliado del arte el concepto ampliado del arte que Boyce designó como su mejor obra de arte no es ninguna teoría sino una fórmula básica del ser que todo lo transforma el concepto ampliado del arte conduce inevitablemente a lo que Boyce denomina la escultura social una categoría por completo inédita del arte una nueva musa que aparece frente a las otras musas la estética contemplativa entre comillas esto de Rudolf Steiner se hace aquí efectiva y también su organismo social esto también entre comillas dos puntos dos puntos vida espiritual vida jurídica vida económica la tetralogía que constituye el requisito previo para la realización del ideal de libertad igualdad fraternidad esto volvemos a leerlo permítanmelo por favor la estética contemplativa de Rudolf Steiner se hace aquí efectiva en el concepto ampliado del arte de Joseph Boyce se hace aquí efectiva y también su organismo social lo que planteaba Rudolf Steiner vida espiritual vida jurídica vida económica la tetralogía que constituye el requisito previo para la realización del ideal de libertad igualdad fraternidad aquí recordemos que hemos visto ya en el capítulo dedicado específicamente a Rudolf Steiner el desarrollo muy puntual y yo diría que en parte muy profundo sobre estos planteos también hemos visto que Boyce no solamente de Rudolf Steiner saca por ejemplo estos ideales relativos por ejemplo entre otros disculpen tanto por ejemplo pero por ejemplo a la revolución francesa que él había en su niñez aprendido y de muchas formas significado incluso hasta cambiarse en algún momento su nombre agregarse el nombre de ciertos personajes muy revolucionarios para el momento que en esa Alemania incluso en Francia llevaban adelante estos estas banderas de lucha en torno a estos ideales y que bueno incluso murieron por esos ideales el caso de algunos que citan entre los que por ejemplo en el momento de la muerte en el momento de morir guillotinado uno de estos personajes hace el gesto de estos tres ideales de libertad igualdad fraternidad o sea morían por esto Boyce aprende esto y de esto también se nutre en este sentido lo que Rudolf Steiner está planteando y lo que Boyce entre todos entre todes quienes plantearon esto está utilizando para lo que aquí nos está contando el autor de esta biografía en torno a esta definición que es el concepto ampliado del arte que no es una fórmula teórica sino dice una fórmula básica del ser que todo lo transforma es este concepto ampliado del arte que dice el autor de esta biografía designó Boyce como su mejor obra de arte continúa diciendo el texto aquí en esta biografía con la escultura social Boyce va más allá del reading made de Marcel Duchamp aquí recordemos esta situación de competencia de la que hemos hablado en capítulos anteriores muy relativa a este tiempo también que Boyce vivió en la inseguridad de lo postraumático de la guerra a eso que en la cultura alemana de postguerra también se significó en esta especie de lo alemán esta noción de cierto constante modo de medirse con otros con otras para poder reconocerse y para poder reidentificarse después de bueno el horror que significó el nazismo por ejemplo lo hemos explicado lo hemos charlado lo hemos visto en capítulos anteriores lo nombro para que se comprenda también esto en capítulos anteriores vimos por ejemplo en ciertas nociones podríamos decir de enfrentamiento competitivo entre por ejemplo Leonardo da Vinci y Duchamp aquí lo vamos a ver entre Leonardo da Vinci y Boyce en los capítulos anteriores aquí lo vamos a ver entre Boyce y Duchamp un enfrentamiento una rivalidad que Boyce mantiene diría yo que hasta casi el fin de sus días y que le sirve mucho para distintas cosas según el momento en esto hago un paralelo que de una manera mucho más sutil mucho más encubierta y seguramente que mucho más americana hace lo mismo con esto Andy Warhol Andy Warhol que también tenía esta misma situación de rivalidad para poder definirse para poder identificarse como le pasaba también a Boyce con el propio Marcel Duchamp el gran padre de la modernidad recurrente constantemente en el arte postmoderno bien continúo entonces con el texto dice retomo retomo aquí con este párrafo con la escultura social Boyce va más allá del remake de Marcel Duchamp porque no le interesa la relación museística sino la relación antropológica creatividad es para él ciencia de la libertad todo el saber humano proviene del arte el concepto de ciencia se ha desarrollado partiendo por ejemplo de lo creativo así sólo el artista dice el autor de esta biografía ha desarrollado partiendo perdón así sólo el artista ha creado la conciencia histórica se trata decididamente de experimentar lo figurativo en la historia por consiguiente la historia debe verse de forma plástica la historia es escultura continúa diciendo el autor de esta biografía por lo que a Duchamp se refiere Boyce reconoció naturalmente su importancia este gran silencioso que sigue envuelto en el misterio estamos hablando de una definición misteriosa aún de Duchamp en el año por lo menos 1987 cuando se publique este texto este gran silencioso retomo sigue diciendo el autor que sigue envuelto en el misterio que se complació en el papel del jugador de ajedrez y se cosechó fama mundial como anti artista puesto entre comillas con una obra o una obra relativamente pequeña una pequeña cantidad de obra contaba sólo 25 años de edad cuando en 1912 rompió del todo con la pintura desnudo desnudo bajando por una escalera este es el título de una obra de Duchamp fue su último testimonio pictórico una representación fascinante de movimiento abarcador de espacio formador de espacio por medio de elementos formales cubistas y futuristas un año más tarde apareció su primer Read y Mail que en este caso se trata de la rueda de una bicicleta que con una horquilla hacia abajo Marcel Duchamp montó sobre un taburete a este objeto acabado siguieron otros que aquí no algunos ejemplos por ejemplo botellero pala para quitar la nieve cubierta de una máquina de escribir percha para vestidos y el Read y Mail más espectacular como pieza de museo aclara aquí el autor el urinalio llamado Fontaine o Fuente del año 1917 en capítulos anteriores vimos la importancia del año 1918 en Duchamp que ahí hay un quiebre trascendental sobre distintas cosas que también lo hemos referido en ese momento a muchas cuestiones incluso también a esta presencia duchampiana y que acá está en claro también en torno a qué tipo de gestos duchampianos o sea la fuente de Duchamp fue un acto revolucionario para su momento que traspasó muy rápidamente las fronteras de donde había ocurrido y de algún modo entró en el mundo del arte de ese momento en el mundo internacional del arte de ese momento de una manera muy veloz digamos en una época en que no era tan fácil que ciertas cosas se pudieran comentar pudieran llegar a ciertos lugares o sea estamos hablando de también en torno digamos a la situación de las guerras o sea Europa no estaba en condiciones de tener tanto ahí de vuelta por ejemplo con Estados Unidos pero este tipo de cosas circulan rápidamente viajan rápidamente y es muy probable que en 1918 aquel 1918 incluso 1919 de los que hemos hablado en capítulos anteriores trascendentales como años en la obra de Bois hayan estado también dados influidos incluso contrariados por este tipo de gestos de Duchamp que ocurrieron en el caso de Fuente el urinario tan revolucionario y tan en torno al arte del momento tan paradójico tan molesto esto seguramente que al haber pasado en 1917 en 1918 1919 Bois estuvo a tono con esta con esta noticia se enteró de esto supo de esto lo vamos a ver más adelante de manera más concreta tanto en algunas cosas que va a decir el autor aquí de esta biografía como en próximos libros que vamos a leer en este caso de la colección de libros Biblioteca Fabio y Camosi dentro de la fundación La Bomba de Miel que es desde donde estamos haciendo estas lecturas y en torno a preservar a conservar a cuidar y a difundir estos materiales que están en los libros de esta colección de esta biblioteca en La Bomba de Miel continúa entonces diciendo el autor de esta biografía sin duda Duchamp que murió en 1968 a la edad de 81 años llegó a ser el gran inspirador del arte moderno influyó en el concepto de arte de la misma manera que sus instrumentos ópticos de precisión y rotorrelieves lo hicieron en el arte cinético y concreto también ejerció influencia Duchamp en el happening y en el fluxus hizo bajar el arte de su pedestal y puso de entredicho dogmas y tradiciones siempre le interesó como más tarde también a Bois la deslimitación la ampliación podría yo agregar aquí la expansión también le interesó dice continúa diciendo el autor en este texto en 1941 realizó sus trabajos más importantes en miniformatos en este caso la caja en el baúl una obra enigmática la revisión digamos que es la bottom valis la caja en el baúl en el baúl continúa diciendo el texto consta que Duchamp fue un reto para Bois por ello se comprende que Bois tome parte en una acción en una acción dice aquí no que en noviembre de 1964 cuatro años antes de la muerte de Duchamp aclaro esto yo no lo acabamos de ver se emitió continúa diciendo el texto no aquí de esta biografía dice se emitió como Live Sendum desde los estudios de la segunda televisión alemana de Land en Düsseldorf o sea la segunda cadena más importante alemana emite lo que hoy podríamos entender como Live Streaming ¿no? o sea una secuencia en vivo ¿no? de una acción algo continúa diciendo el texto continúa diciendo aquí el biógrafo una acción de Bois que se tituló El silencio de Marcel Duchamp se está sobrevalorando esto entonces ocurre en el año 64 con un Duchamp muy silencioso recordemos que está construyendo en secreto Letán Doné que está además armando su obra póstuma en ese montaje que sigue procesando ¿no? en torno específicamente ya a la idea de incluirle Letán Doné en el Museo de Filadelfia que de algún modo ¿no? se puede poner en paralelo y no es diría yo que no es exagerado hacerlo que ese montaje de Duchamp de muchas maneras es muy similar al montaje que hace Bois de lo que se llama el Block Bois en el Museo de Düsseldorf el juego digamos entre Duchamp y Bois está siendo muy claro pero el juego está siendo desde el lado de Duchamp ¿no? desde el lado de Bois perdón perdón porque Duchamp no está refiriendo en nada a esto ¿no? o en casi nada no así pasó con Warhol con quien Bois tuvo una relación yo diría que personal muy intensa ¿no? que los llevó a profesionalmente cruzar y construir incluso algunas acciones colectivas algunas teorías colectivas entre ambos ¿no? como una especie de dupla de compañeros de compinches de compadres digamos ¿no? para decirlo de distintas maneras que se entienda esto de una manera informal en torno a ciertas cuestiones que los dos estaban planteando y que era importante que entre los dos reforzaran para que a los dos esta situación del manejo la manipulación de la verdad le fuera un poco más sencilla en torno a la a su instauración a su a poder digamos este declararlo como verdadero y que eso se establezca como tal ¿no? entre los dos se ayudaron a crear contextos que les fueron útiles a ambos para que las verdades que ellos manipulaban como verdadero pudieran instalarse y pudieran replicarse y pudieran definirse ¿no? y quedar asentadas de manera muy concreta dentro del mundo del arte internacional de ese momento no así pasa con Duchamp quien no tiene esta misma relación con Boyce ¿no? la tienen en algún punto con Warhol pero nunca Duchamp deja entrar a Warhol y nunca Duchamp participa del juego de esta manipulación de la verdad de Warhol ¿no? y que era la misma que la de Boyce básicamente porque no le interesa ¿no? básicamente no está dentro de sus intereses no en términos de un juicio moral por ejemplo ¿no? o sea a Duchamp le era muy afín desde el principio de su vida la manipulación de la verdad entonces en ese sentido no hay una especie de juicio y por lo cual no querer participar por ejemplo de todo este tipo de cosas que estaban haciendo muy claramente ¿no? sobre todo para los pares artistas Joseph Boyce y Andy Warhol Dussam no quiere participar porque no está interesado ¿no? básicamente él está interesado en otra cosa se sabe enfermo o sea está ya atravesando distintos tipos de de situaciones digamos de enfermedad hasta que bueno aparece ¿no? en último momento digamos ya año antes de que muera ¿no? un cáncer complicado digamos que que lo lleva a la muerte y que lo acelera ¿no? en torno a la definición de esto que sirve de base firme para que Boyce y Warhol después establezcan este este discurso en negociación entre el arte y la vida ¿no? Dussam deja eso claramente establecido como posibilidad no lo deja paradigmáticamente dado como si lo deja a la contemporaneidad Dussam y Warhol ¿no? en el caso Boyce y Warhol perdón Dussam en el caso ¿no? de su muerte en 1968 lo que deja es un terreno fértil muy bien constituido para que todo esto pueda suceder ¿no? un terreno que está suficientemente armado como posibilidad como posibilidad el de la autorreferencia ¿no? de la autorreferencialidad que en Dussam no es el interés ¿no? pero que está dentro de las cosas que trabajó está dentro de las cosas que fueron sus puntos digamos ¿no? de desarrollo de pensamiento Boyce en ese sentido bueno tiene un amor y odio constante con Dussam creo yo como también algunos otros biógrafos en algún momento ¿no? y teóricos también lo dicen porque Dussam no 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 prestaba atención a Boyce ¿no? Boyce necesitaba que Dussam le preste atención y si Warhol no le hubiera prestado atención tal vez hubiera tenido la misma atención ¿no? bueno continúa diciendo entonces vuelvo a leer esto que sucede ¿no? en vivo desde los estudios de la segunda emisora alemana más importante ¿no? de Duss que está en Dussendorf esto que ocurre en 1964 recordemos que es un momento muy clave para la televisión ¿no? es un momento muy muy importante digamos porque es un nuevo medio que está revolucionando también en este en este caso entonces se hace una transmisión en vivo de una acción de Boyce que se llama el silencio de Marcel Duchamp se está sobrevalorando colaboradores dice el autor de esta biografía fueron de esta acción Wolf Bostel o sea Wolf Bostel Thomas Schmitt y Basson Brock o sea Basson Brock continúa diciendo Boyce trabaja con el fieltro y grasa y exhibe toda clase de frases del movimiento posteriormente declara que lo dicho sobre Duchamp era muy matizado y ambivalente que también contenía una crítica de su concepto del antiarte ¿no? del cual era lo hacían responsable directo a Duchamp ¿no? así como de su comportamiento entre comillas y el exhibicionismo de su manera de ser cuando abandonó el arte y solo se dedicó al ajedrez y a escribir ¿no? esto dice Boyce ¿no? de alguna manera relativizando ese enojo que demuestra esa especie incluso de furia que demuestra acerca del silencio de Marcel Duchamp ¿no? un silencio dado porque Duchamp estaba produciendo ¿no? una obra en secreto 1964 y porque además ¿no? le tandoné y porque además Duchamp venía de una historia de silencios ¿no? y de cierta antipatía que además se sugiere siempre a su modo de ser francés ¿no? esto de que lo competitivo se refiere a lo alemán ¿no? en el caso de Boyce y que lo antipático se refiere en el caso a los franceses ¿no? los americanos instalaron de muchas maneras ¿no? sobre todo en la guerra fría mucho de esto con mucha claridad además ¿no? en ese sentido todo esto venía siendo un poco de la digamos de la cultura popular ¿no? y Duchamp realmente era antipático para ciertas cuestiones del arte ¿no? no tenía ningún tipo de empatía y no generaba ningún tipo de situación amistosa ¿no? si bien era una persona absolutamente amable y agradable cuando aparecía cuando se lo escuchaba cuando se lo veía cuando se lo podía visitar cuando él visitaba etcétera ¿no? era una persona realmente muy agradable muy amable muy abierta pero que en general del sistema del arte donde Andy Warhol y Joseph Poise están liderando en ese momento ya ¿no? como como referencias muy claras de un mundo capitalista podríamos decir así que era Estados Unidos un mundo socialista que era esta Alemania pero con toda una serie ¿no? de influencia de otros países también en la misma situación Boyce y Warhol están liderando de una manera explosiva absolutamente visible con un perfil muy alto imaginemos que Boyce aparece en la televisión haciendo esto ¿no? accionando de esta manera ante que eran cosas que también hacía Warhol ¿no? ante un Guyane que se mantenía quieto en silencio en secreto encerrado construyendo una obra que no quería que nadie conociera hasta que él muriera y que incluso incluso no permitió fotografiar excepto en su parte exterior digamos que es un portón porque tiene una especie de de mirilla unos agujeritos por donde uno se asoma ¿no? en la idea de Mirón de Boyer de Duchamp uno se asoma y lo que se veía lo que se ve ahí adentro que es una escena montada digamos como una especie de trabajo de sitio específico como una especie de instalación etc. ¿no? en una hibridez este montaje que uno ve a partir de asomarse por esos agujeritos de ese portón Duchamp dejó en claro que no se podía fotografiar hasta 10 años después de su muerte que es cuando se pudo recién asomar la primera persona ¿no? a ver por este portón o sea cuando Duchamp muere recién ahí puede asomarse alguien a ver lo que había estado haciendo en ese silencio sobrevalorado según lo que dice Boyce de sus últimos años de vida ¿no? pero eso que pasa ahí es un relato para quienes no pueden asomarse porque nadie podía fotografiarlo nadie podía mostrar en una imagen lo que pasaba dentro de ese portón de Letán Doné ¿no? de lo que pasaba dentro de esta obra en este caso ¿no? por supuesto Boyce no tolera esto porque todavía Duchamp no ha muerto y todavía no sabe nada de todo esto cuando sabe todo esto y cuando empieza a tomar dimensión estos gestos que Duchamp tuvo porque no fue el único ¿no? Letán Doné no es el único hay varios gestos que Duchamp tiene en estos últimos años de su vida podría decirse que en los últimos 15 años de su vida que se pueden comprender o dimensionar una vez que Duchamp muere ¿no? entonces Boyce una vez que Duchamp muere y que empieza a enterarse de todas estas cosas empieza de algún modo a relativizar y a conformar lo que fue la verdad de esa emisión a través de la televisión de Düsseldorf ¿no? de esta obra de esta acción acerca ¿no? de Marcel Duchamp el gran este el gran personaje con grandes signos de pregunta del arte del momento ¿no? esta obra que llama El silencio de Marcel Duchamp se está sobrevalorando ¿no? este personaje mítico ya bueno cuando Duchamp muere cuando se empieza a saber qué era ese silencio qué implicaba ese silencio qué implicó y qué iba a implicar de ahí en más lo que había producido en ese silencio ¿no? en este caso Boyce bueno empieza a a mover la verdad de lo que pasó en esta emisión que cuando se ve digamos ¿no? se siente absolutamente en un Boyce enojado ¿no? agresivo que que quiere expresar que 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 la artista debe hablar que la función del artista no es callar que la función del artista no es cuando tan mítico podríamos decir incluso famoso reconocido importante influyente como Marcel Duchamp debería estar hablando ¿no? debería estar diciendo debería estar haciendo no haciendo silencio oculto y quieto digamos esto lo enoja mucho a Boyce porque bueno volvemos a lo mismo Boyce está buscando siempre referencias con las cuales identificarse en esta referencia él se identifica negativamente no 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 lo soporta y en esto que no soporta genera esta acción que años después insisto cuando entiende lo que Duchamp estaba haciendo en sus últimos 15 años de vida empieza Boyce ¿no? a modificar digamos empieza a modificar claramente lo que esta acción en la televisión de Düsseldorf fue para poder de alguna forma equilibrar ¿no? y no quedar dentro de de la historia del arte y de su biografía en una posición incómoda que no le servía que no le era útil ¿no? continúa diciendo el texto de esta biografía vuelvo a leer esto ¿no? retomo posteriormente declara después de esta transmisión en vivo que lo dicho sobre Duchamp era muy matizado y ambivalente que también contenía una crítica de su concepto de antiarte del concepto antiarte de Duchamp así como de su comportamiento y del exhibicionismo de su manera de ser cuando abandonó el arte y solo se dedicó al ajedrez y a escribir esto lo dice Beuys ¿no? continúa diciendo el autor de esta biografía dice Beuys se muestra también molesto por la declaración de Duchamp de que los artistas de Fluxus no aportaron ninguna idea nueva y que él ya se había anticipado a todo bueno esto es a partir de una entrevista ¿no? una entrevista que es con Pierre Cabal digamos que es una entrevista paradigmática también a Duchamp donde toca algunos temas ¿no? y que a partir de eso en futuras entrevistas se toca el tema también de Fluxus y queda entredicho esto pero no tal cual dicho ¿no? creo que el punto está en que Beuys se deja llevar por lo que se va construyendo del discurso Duchampiano ¿no? discurso por supuesto nada inocente o sea Duchamp era muy hábil con los silencios con los entredichos con las cosas que decía pero no terminaba de definir incluso a veces jugaba ¿no? con con los acentos o sea con un inglés que hablaba con acento francés o con un francés que hablaba con acento neoyorquino y que jugaba ¿no? como siempre en su obra con las palabras al punto de dejar abiertas algunas cuestiones que terminaban en este tipo de entendidos como por ejemplo que el concepto de antiarte era de él o que esto que dice enojaba a Beuys acerca del Fluxus ¿no? continúa diciendo el texto en este caso no el texto voy a retomar voy a retomar mejor perdón pero lo que más le interesa a Beuys es cuestionar el concepto de antiarte de Duchamp que él mismo solo había empleado de forma metódica y aquí dice Beuys entre comillas lo dice el autor de esta biografía dice lo había utilizado para decir algo sobre el problema general con anti dice Beuys se refiere al superado concepto de arte exactamente lo contrario del concepto de antiarte de Duchamp que con el anti Duchamp elimina su nuevo arte el reading made por ejemplo o sea aquí no estas explicaciones que entran en el gran juego de la palabra o sea en el gran juego además postestructuralista absolutamente determinante para la crítica del momento de lo cual los artistas se están nutriendo para empezar a discursar a nombrar a discutir en esos mismos términos y en torno a lo verdadero porque es casi imposible determinar esto que está diciendo Beuys más allá de lo que está implicando eso que dice o sea esto como verdad es casi imposible de determinar porque no tenemos en el caso de lo que dijo Duchamp en el caso de lo que dice Beuys que dijo Duchamp no es posible determinar realmente y en el caso de lo que dijo en este caso Stecklehaus que dice Stecklehaus que dijo Beuys que dijo Duchamp tampoco es muy simple de determinar o sea acá hay todo un juego que también es en este en esta construcción con la palabra de lo verdadero acerca de lo que se hace con la verdad a Beuys le conviene esto porque Beuys quiere despegarse de Duchamp en algo que él supuestamente dice de manera simultánea con algo que Duchamp también está diciendo pero Duchamp no es el que lo está diciendo y en algún punto tampoco es Beuys el que lo está diciendo esto es una a posteriori se dice que existió esta situación específicamente sobre el antiarte que en el momento un momento moderno barra postmoderno es un momento de transición era muy importante era realmente muy importante esta definición entonces aquí Beuys trata de despegarse de Duchamp y trata de decir estoy diciendo usando las mismas palabras pero diciendo cosas diferentes continúa diciendo el texto aquí de esta biografía en realidad se trata de los dos polos arte y antiarte física y antifísica matemática y antimatemática sólo en este sentido es posible una ampliación esto lo dijo Beuys o sea Beuys dice todo esto vamos a volver a leerlo en relación no a esta a esta situación a este nerviosismo que le genera constantemente Duchamp y dice con anti dice Beuys se refiere Duchamp al superado concepto de arte exactamente lo contrario del concepto de anti-arti perdón con anti dice Beuys se refiere al superado concepto de arte exactamente lo contrario del concepto de anti-arte de Duchamp que con el anti elimina su nuevo arte o sea el ready-made por ejemplo está difícil aquí entender cómo está escrito pero lo estoy leyendo textual en realidad se trata continúa diciendo Beuys de los dos polos arte y anti-arte física y antifísica matemática y antimatemática sólo en este sentido es posible una ampliación Beuys necesitaba dialogar con Duchamp lamentablemente o por suerte dependerá de cómo lo podamos ver en transversal a esas dos opciones opuestas digamos lamentablemente por suerte o sus transversalidades posibles Duchamp nunca accedió perdón realmente a tener esta conversación extensa y en el tiempo que Beuys hubiera querido tener continuo diciendo el autor de esta biografía en efecto Beuys concibe la idea de plástica de un modo universal también el pensamiento humano es plástica que se origina en el hombre en el ser humano digamos en las personas vuelvo a leer también el pensamiento humano es plástica que se origina en el ser humano uno puede contemplar su pensamiento en el sentido en que el artista contempla su obra en 1985 en una conferencia dentro de la serie discursos sobre la propia región en los Kammerspielen de Munich de Munich Beuys manifestó que atribuía a su pensamiento y a su palabra una importancia plástica central dice Beuys en esos discursos en esta serie de encuentros que se llamó discursos sobre la propia región dice Beuys mi camino pasó a través de la palabra por extraño que sea no partió de las llamadas dotes figurativas sino que aparece y pasa por la palabra el asunto en Beuys el camino que él refiere aquí su trayectoria su trayecto de hacer de obrar su trayecto de profesión es un trayecto a través de la palabra y no de dotes figurativas dice él continúa diciendo como muchos saben comencé unos estudios de ciencias naturales y en ellos llegué al descubrimiento que me dijo a un descubrimiento que me indicó dos puntos quizá tu posibilidad esté en el campo que exige algo completamente diferente de la capacidad de ser un buen especialista en una rama cualquiera tal vez tu capacidad le dice a Beuys esto que hizo estos primeros estudios de ciencias naturales le dice tu capacidad es dar un impulso a la tarea que el pueblo pudiera tener a las capacidades que los seres humanos pudieran tener en ese sentido sigue diciendo Beuys el concepto de pueblo va unido a su lenguaje de una manera elemental continúa diciendo cuidado que un pueblo no es una raza son los 80 hay una revisión fuerte sobre los racismos y hay una revisión fuerte sobre el nazismo Beuys está aclarando porque también está aclarando lo que en alemán algunas palabras implican y que generan en confusión ciertos tipos de complementariedades de las cuales Beuys se quiere totalmente despegar continúa diciendo en este mismo discurso el hecho de que también este sea el único camino para vencer las actividades aún enraizadas en el racismo terribles pecados indescriptibles manchas negras aunque sin perder todo eso de vista ni por un momento este hecho hizo el hecho de no perder de vista ni por un momento todas estas cosas el racismo terrible pecado digamos indescriptibles manchas negras sin perder de vista esto esto también significa haciéndome cargo de este hecho continúa diciendo Beuys hizo que me decidiera por el arte por un arte que me ha conducido sin embargo a un concepto de lo plástico que empieza en el hablar y en el pensar que al hablar aprende a formar conceptos que pueden y podrán dar forma al sentimiento y a la voluntad si yo no cedo en ello si continúo con perseverancia se me mostrarán las imágenes del futuro y se formarán los conceptos continúa diciendo este texto el texto de la biografía continúa aquí Stakelhaus el Beuys Maduro en el punto culminante de su obra hablamos de mediados de los años 80 mundialmente ya conocido ha formulado aquí sin duda un reconocimiento importante de su existencia como artista anunciador profesor por oscuros que puedan aparecer algunos de estos aspectos el anuncio de la premisa de que el concepto tradicional de arte ha dejado ciertamente señales grandes y decisivas pero que en este caso no dice Beuys este carácter de gran señal ha dejado solo a la gran mayoría de los humanos vuelvo a leerlo el anuncio de la premisa de que el concepto tradicional del arte ha dejado ciertamente señales grandes y decisivas pero que este carácter de gran señal ha dejado sola perdón ahí está el error perdón lo leí mal recién este carácter de gran señal ha dejado sola a la gran mayoría de los humanos vuelvo a leer el anuncio el anuncio de la premisa de que el concepto tradicional de arte ha dejado ciertamente señales grandes y decisivas pero que este carácter de gran señal ha dejado sola a la gran mayoría de los humanos es decir lo importante que hasta ese momento ha quedado claro del arte y lo que ha quedado en ese sentido disponible para la humanidad como herramienta de bienestar como herramienta de evolución social para bien ha quedado tan de alguna manera su carácter digamos ha quedado tan cerrado en sí mismo que bueno ha abandonado a la humanidad por la que se supone estaba velando por la que se supone estaba existiendo estaba dándose en sí o sea ha llegado tan lejos que se ha bloqueado a sí mismo en el objeto de su función que es la humanidad dice continúa diciendo el autor de este texto y tiene Boyce que preguntarse por qué una señal semejante terminó siendo una tragedia digamos en esto pasional y eufórico diría yo incluso de Boyce esto de que semejante posibilidad a la que se había llegado estamos hablando de los 80 desde la modernidad posmodernidad en el arte todo lo que se había logrado porque había terminado hermetizándose hacia adentro hacia sí mismo especializándose de tal manera que se había olvidado que se había olvidado no podía ya ser funcional al bienestar de la humanidad Boyce se lamenta de esto y dice aquí en este mismo discurso dice Boyce aquí se me convirtió la obra de arte en un enigma para el cual el hombre mismo tenía que ser la solución vuelvo a leer aquí en este punto se convirtió la obra de arte en un enigma para el cual el ser humano mismo tenía que ser la solución la obra de arte continúa diciendo Boyce es el mayor enigma de todos pero el ser humano es la solución aquí está el umbral que quiero designar como el fin de lo moderno el fin de todas las tradiciones desarrollaremos en común el concepto social del arte como un hijo recién nacido de las antiguas disciplinas tal vez aquí uno de los puntos más importantes en el discurso de Boyce relativo también a que la apertura de ese bloque hermético o hacia adentro hiper rico en el que se ha transformado del arte que se autoalimenta de una manera expansiva impresionante y sumamente posibilitador pero hacia adentro la única manera de abrirlo seguramente es empezar a abrir la vida del artista empezar a montar la vida del artista en torno a la vida de la gente a la vida de los otros seres humanos que el arte ha dejado afuera en esta evolución que lo ha llevado a hermetizarse a bloquearse hacia adentro de sí acá tal vez es donde más claramente empieza a hablarse de esto de la autorreferencialidad con mucha más contundencia todavía vía muy entre líneas pero con mucha contundencia es tal vez aquí donde empieza a solaparse el fin el tiempo final los cinco años por decirlo de algún modo finales del arte postmoderno con los cinco primeros años de lo que ya se va a entender ¿no? cinco años después diez años después con mucha de una manera muy categórica como arte contemporáneo continúa diciendo entonces aquí el texto dice el arte dice el biógrafo ¿no? aquí en esta biografía continúa diciendo Stakeyshaus el arte social por consiguiente la plástica social se impone como tarea la de abarcar o sea se impone como una tarea como un fin ¿no? la de abarcar no solo material físico o sea no solamente obra entendida en ese momento ¿no? el objeto de arte entendido como obra como cosa significada en torno a lo disciplinal ¿no? como construcción como creación como no sé producido significado en torno a ser una cosa como arte ¿no? como objeto como obra de arte hasta ese momento no se terminaba de comprender excepto en Boyce y en Warhol por supuesto en Duchamp que el discurso también era un objeto de arte que el silencio de Duchamp fue un objeto de arte que en Boyce todo esto la palabra ¿no? desde el primer momento él así además lo define es objeto de arte todo esto está pasando en este discurso ¿no? dos años antes un año antes de la muerte de Boyce en el que Boyce está concretamente abriendo el juego a lo que va a ser el arte contemporáneo podemos ver que en el caso de Warhol para seguir con este paralelismo sucede más o menos del mismo modo es por esa época en donde Warhol también en una entrevista genera ¿no? esta apertura es un espíritu también del tiempo que además ¿no? muchos otros artistas muchos otras otras artistas muchas otras artistas también están trabajando no es exclusivo de Warhol y de Boyce es resonante por supremacía digamos ¿no? de sistema en ese momento tal vez ya de mercado que bueno en la voz de Warhol y de Boyce es donde lo vemos más claramente o de manera más definida ¿no? históricamente incluso nombrada como el inicio de o algo así ¿no? según el caso continúa diciendo en este en este texto ¿no? el autor de esta biografía retomo esto el arte social por consiguiente la plástica social se impone como tarea se impone como objetivo la de abarcar no sólo material físico también para la arquitectura para la escultura en bronce o en piedra para la representación en el teatro en nuestro hablar necesitaríamos el apoyo espiritual del arte social en el cual todo ser humano se experimente y reconoce a sí mismo como criatura creadora determinante del mundo o sea como criatura determinante del mundo como criatura creadora del mundo el mundo ya no es un dado absoluto el mundo es una creación la verdad no es un dado absoluto la verdad es una creación continúa diciendo el texto la fórmula cada ser humano es un artista que tanta sensación causó que tanto escándalo diría yo también causó y que aún sigue siendo en ese año año 1987 mal interpretada se refiere a la transformación del cuerpo social en la que no sólo cada ser humano puede tomar parte sino que también debe tomar parte y dice Beuys al respecto para que podamos realizar la transformación en el menor tiempo posible esta idea esta voluntad de Beuys una voluntad que es totalmente panfletaria diría yo o sea es difusora de una ideología que busca un activismo o sea unirse todos los seres humanos para creativamente hacer el mundo y no para seguir viviendo en el mundo dado digamos y aquí también no esta noción siempre presente de Beuys de la renovación en torno al mundo a través del arte que no es que el arte puede cambiar el mundo era que el arte podía crear el mundo de alguna manera podría decirse que podría recrear el mundo y en eso por supuesto cambiarlo claro sí por qué no pero se trata un poco más de esto es lo que también era necesario en ese momento aclarar porque recordemos que se está dando se están dando movimientos muy fuertes en esa por lo menos en Europa y también en Estados Unidos que es donde estamos tomando las referencias están pasando muchas cosas en Francia están pasando muchas cosas en Alemania están pasando muchas cosas en lo que era la URSS la Unión Soviética están pasando muchas cosas que terminan por ejemplo detonando en la caída del muro de Berlín por ejemplo o sea son estos tiempos convulsos que en Estados Unidos tienen a un Ronald Reagan que tienen una situación fuerte ya con la presencia del SIDA que tiene dentro de la comunidad del arte específicamente que están pasando muchas cosas convulsas en muchos sentidos digamos continúa diciendo aquí entonces el texto de esta biografía con su plástica social puso Boyce decididamente en entredicho el concepto tradicional del arte que indica la singular obra creada por el artista vuelvo a leer con su plástica social puso Boyce decididamente en entredicho el concepto tradicional del arte que indica la singular obra creada por el artista en su incansable labor conceptual en la plástica social indicó claramente que lo que le interesa en primer lugar es la educación artística del ser humano recordemos esto viene de Mataré su gran maestro a quien le interesaba esto en torno a infiltrar ideas revolucionarias de a poco sutilmente que se fueran desarrollando en el transcurso de las generaciones de seres humanos venideras hasta lograr explotar como revolución Boyce sigue con estas ideas Boyce sigue siendo incluso vehículo de aquellas infiltraciones que hizo Mataré en él sigue continúa diciendo Boyce solo cuando el arte esté integrado en todos los ámbitos de la enseñanza y de la vida podrá existir una sociedad espiritual y democrática capaz de rendimiento capaz de optimizarse diría yo estaba completamente seguro continúa diciendo el texto de su causa como siempre Boyce estaba totalmente seguro de su causa y era un fanático al respecto iba hasta donde le costara lo que le costara incluso la vida si fuera el caso Boyce daba la vida por sus principios y por este tipo de causas no estaba decidido a que las cosas iban a ser en torno a lo que él quería y podía como a él le interesaba continúa diciendo el texto no le molestaba que algunos le identificaran con la plástica social por ejemplo frente a los críticos muy importantes en ese momento todavía diría yo el el esplendor de la crítica de arte frente a los críticos fue paciente hasta cierto grado dice el autor de esta biografía pero también podía volverse irónico y mordaz al respecto que es lo que la crítica más digamos es donde la crítica más ensañó con él además de la cuestión de su antecedente de ser participante del ejército de las fuerzas armadas hitlerianas continúa diciendo el texto y como le gustaba reír y era de rápidas respuestas podía una y otra vez burlarse de la gente que es lo que a los críticos no les gustaba ni de Boyce ni de Warhol que no se sumían o no eran sumisos al poder que la crítica tenía siempre seguían haciendo la suya siempre seguían en sus propios asuntos en sus propios principios y cuando se los instaba de alguna manera por alguna razón a jugar al juego de la crítica por lo general jugaban burlándose no no aceptaban el juego no aceptaban ser funcionales a la crítica si que la crítica fuera funcional a sus principios a sus proyectos a sus obrares en el caso de Boyce bueno hablando diría yo que en extremo como suele decirse hablando hasta por los codos y jugando a reírse de todo mientras que parecía estaba hablando en serio y cuando hablaba en serio reía carcajadas se lo puede ver en las en las entrevistas y el juego que hacía era realmente era era algo que irritaba algo que irritaba igual que irritaba por ejemplo las respuestas monosiládicas de Warhol que Warhol ante la crítica ante las preguntas críticas o ante las opiniones críticas solo respondía monosiládicamente con una palabra sus respuestas ante incluso a veces libros enteros acerca muy duros criticándole alguna de sus acciones o algunos de sus obrares de alguno de los momentos más álgidos dentro de la carrera de Warhol terminaban por él siendo respondidas críticas además que le imponían la obligación de responder a eso él respondía con una palabra y esto irritaba muchísimo era digamos que avivaba el fuego de cierto empecinamiento que tenía la crítica la crítica de arte con Warhol y también en el mismo sentido y de la misma manera con Joseph Boyce continúa diciendo el texto no le molestaba entonces retomo que algunos le identificaran con la plástica social frente a los críticos fue paciente hasta cierto grado pero también podía volverse irónico y mordaz y como le gustaba reír y era de rápidas respuestas podía una y otra vez burlarse de la gente burlarse de los críticos dice Joseph Boyce acerca de esto lo cita aquí el autor dice mi postura ante el arte es buena solía decir y ante el antiarte también lo es continúa diciendo el autor y para posibles contradicciones en su argumentación había incluso ideado un lindo estribillo que en su ambivalencia no puede superarse sí, sí, sí sí no, 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 no no ¿no? un estribillo que además cantaba que hay además una obra hecha específicamente con esto es este juego que en algún momento lo dije al comienzo de la lectura de este capítulo que Boyce solía hacer que podía hacer porque no es nada simple hacerlo de con una misma palabra o con una misma verdad poder argumentar o poder nombrar opuestos ¿no? cosas totalmente opuestas continúa diciendo el autor de este texto en realidad no se le podía atrapar cuando se lo intentaba definir o cuando se lo intentaba atrapar como a las liebres ¿no? cuando lo ha contado en relación el autor con los animales uno de los intereses de Boyce esto de las liebres ¿no? moviéndose ante el acecho de alguien ¿no? de un cazador moviéndose zigzagueante y no dejando nunca ser atrapadas por por la bala digamos ¿no? o por lo que sea en este caso Boyce que además se dijo ser liebre ¿no? ser la liebre era esta liebre ¿no? escapadiza huidiza resbaladiza ¿no? en una cosa resbaladiza que no había forma de de atraparlo porque cuando se lograba llegar a un sí él decía un no no quería ser definido ¿no? no por lo menos por este tipo de cosas como por ejemplo la crítica de arte retomo entonces y continúo dice el autor de este texto en su ambivalencia perdón en realidad no se le podía atrapar en un acto de discusión celebrado el 19 de enero de 1972 en el círculo artístico Folk One de Gessen alguien le gritó furioso alguien del público ¿no? le gritó usted habla de Dios y del mundo no solamente de arte y Boyce respondió pero es que Dios y el mundo es el arte ¿no? bueno este tipo de cosas son las que Boyce hacía ¿no? y que enfurecía además a plateas enteras o sea también hay registros ¿no? de ciertas charlas en donde diría yo que decenas de personas de repente ante ciertas cuestiones que Boyce empieza a plantear empiezan a enfurecerse y esto lejos de frenar a Boyce es como que carga de más de más combustible para que Boyce siga proponiendo de manera peor lo que está planteando para ese para el gusto de esas personas ¿no? para la la ideología de esas personas hasta puntos en que empiezan a gritarle a tirarle a tirarle cosas ¿no? a tirarle cosas o a levantarse e irse y Boyce no para de hablar ¿no? cada vez sigue sigue reforzando más lo que a esas personas les está molestando porque él cree que es ahí donde está el punto ¿no? que en esa molestia es donde hay que entrar a reflexionar no evadirla saliéndose por una inconveniencia continúa diciendo el autor de esta biografía los esfuerzos que hizo Boyce para establecer su plástica social como un nuevo modelo del mundo fueron enormes ¿no? esto de que la plástica social era el nuevo modelo del mundo fue algo que a Boyce le costó muchísimo ¿no? para poder establecer esto como lo tenemos hoy sabido ¿no? reflexionó constantemente continúa diciendo el texto sobre esta problemática y adoptó una postura ante ella en numerosas entrevistas conferencias y artículos en una conversación con su amigo Hagen Libertnetsch Libertnetsch dijo en 1972 dijo lo siguiente el sentido del desarrollo del pensamiento como filosofía y el concepto de ciencia que de él se deriva especialmente el llamado pensamiento de las ciencias exactas era alcanzar la materia pero la materia solo se consigue cuando se alcanza la muerte continúa diciendo el autor de esta biografía y sus ulteriores reflexiones sobre ello dos puntos dice Boyd cerebro como base material del pensar órgano de reflexión tan duro y brunido como un espejo cuando se sabe que es un órgano como un espejo el cerebro resulta también evidente que el pensar solo puede realizarse a través de la muerte y sin embargo hay algo superior para el pensamiento dos puntos su resurrección en la libertad conseguida mediante la muerte una nueva vida para el pensamiento que en el futuro continúa diciendo Boyd ello pueda realizarse de una manera completamente diferente permite imaginar que al cabo de algunas épocas se podrá pensar con la rodilla y yo afirmo que ahora ya también se puede hacer continúa diciendo el texto de nuevo continúa el biógrafo ¿no? está que estamos de nuevo queda algo en la oscuridad otra vez tenemos presente la muerte que en el pensar y en el hacer de Boyd encuentra tan grande espacio ¿no? tiene tanto lugar el hacer el pensar la muerte dentro del obrar la vida la obra de Joseph Boyd continúa diciendo el texto pero Boyd confía en que la renovación venga del arte del concepto ampliado del arte dice el ser humano tiene que volver a entrar en relación hacia abajo con los animales los vegetales la naturaleza y hacia arriba con los ángeles y los espíritus hasta ahí dice Boyd ¿no? hasta ahí la cita continúa diciendo el autor de esta biografía una y otra vez habla de los cambios ¿no? habla Boyd de los cambios o transformaciones que el hombre mismo puede poner en marcha aún cuando la obra de arte sea el mayor enigma el ser humano es la solución vuelve ¿no? a esto a partir de esto de este párrafo que puede servir como una explicación claramente a por qué esto ¿no? de que la aún la obra de arte sea un gran enigma el mayor enigma el hombre es la solución el ser humano es la solución ¿no? sin embargo continúa diciendo el texto considera Boyd al hombre de hoy al ser humano perdón al ser humano de hoy o sea de ese momento solo en un estadio primitivo o de tanteo de sus posibilidades incluso el arte tiene que surgir todavía ¿cierto? todo esto lo está diciendo ¿no? como una posibilidad ¿no? como una descripción de la realidad pero continúa diciendo el texto el ser humano ya no depende del creador creador con mayúscula ¿no? sino que ha consumado ya su emancipación de él él con mayúscula y ahora puede por sí mismo determinar su futuro dice Boyd en cuanto a la creación el hombre es en sí el creador recordemos aquí ¿no? esto lo agrego yo también aquellas situaciones en las que Boyd cuando tenía tiempo dentro de sus labores ¿no? en la guerra cuando tenía sus días libres en algunos casos se dirigió por ejemplo a algunas instituciones especialistas en el pensamiento de Nietzsche ¿no? especialistas en el archivo de documentación y demás acerca de los escritos de la teoría de la filosofía de la vida incluso por supuesto de Nietzsche y en este caso ¿no? Boyd es un gran estudioso de Nietzsche a esto hay que ponerlo también en contexto ¿no? en ese contexto de la filosofía de Nietzsche porque se enriquece muchísimo lo que está hablando ¿no? acerca de esta idea de la creación esto de que el hombre en sí es el creador continúa diciendo el texto a este rigorismo de pensamiento que tiene un lado alentador ¿no? continúa diciendo el biógrafo corresponde su concepción de la autodeterminación del ser humano si no tiene que ir todo a la destrucción entonces el futuro del mundo ha de ser obra del ser humano ¿no? habla de destrucción en torno por supuesto a la devastación propia de la guerra continúa diciendo el texto voy a retomar esto esto que acabo de leer si no tiene que ir todo a la destrucción entonces el futuro del mundo ha de ser obra del ser humano para ello se requiere ciertamente y esto lo sabe también Boyce la cualidad de un dios continúa diciendo el texto con toda la intensidad de la fundamentación de su teoría Boyce no se sintió educador e ilustrador del pueblo una vez dijo que sólo quería mostrar algo de su laboratorio al respecto y le interesaba la pregunta ¿es correcto todo esto? ¿responde a nuestros anhelos o a sus anhelos? así se comprende continúa diciendo el texto que Boyce viera también su concepto ampliado del arte como la oportunidad de poner en marcha el proceso curativo de la sociedad dice Boyce las condiciones de vida tienen que cambiar la renovación viene sólo del concepto ampliado del arte recordemos esto ¿no? o sea Boyce viene de una situación grave en la que ha visto horrores en la que ha vivido las consecuencias de ser partícipe del horror y en las que está viviendo además una cotidianeidad para la cual la guerra es sólo una situación de silencio postraumático que no está permitiendo más que una evasión en la cual empiezan a aparecer cosas que son tan o igual de nocivas que algunas de las que pasaban en la guerra ¿no? la normalidad empieza a ser una normalidad que él vivió de una manera muy desastrosa en la guerra empezamos a hablar de distintas cosas que empiezan a aparecer como nociones de libre comercio como las nociones ¿no? de distintos tipos de competencias en realidad en relación ¿no? y que Boyce empieza a ver como con mucha claridad ¿no? como bueno esto se va a poner muy difícil para los seres humanos esto va a ser muy difícil y estas condiciones de vida que ahora están emergiendo en el silencio de posguerra que están emergiendo aprovechando el traumatismo general de este mundo ¿no? que era quien guiaba al resto del mundo entre comillas ¿no? entendido así en este occidente que era Europa y Estados Unidos este mundo está guiando ¿no? por un lugar que está omitiendo la sabiduría que podría haberse acabado de la guerra porque no quiere hacerse cargo de lo que pasó de ninguna de las dos guerras y en eso está permitiendo que ciertos especuladores que se aprovechan de la de la posibilidad como una oportunidad impongan nuevas maneras de vivir que Boyce ve van a traer sus vidas ¿no? en ello el desastre digamos o sea Boyce ve que estas maneras de vivir que en ese momento se están empezando a dar van a traer el desastre ¿no? ¿cómo podemos hacer para que ese desastre no suceda? ¿no? Boyce dice que solamente va a poder ser si tomamos como posibilidad esto de el concepto ampliado del arte ¿no? esto que dice las condiciones de vida tienen que cambiar la renovación viene solo del concepto ampliado del arte continúa diciendo el texto ¿no? el biógrafo todo esto naturalmente tiene que ver con el carácter de calidez de la plástica socialista ¿no? de la plástica social de la plástica socialista en la conversación continúa diciendo el texto que D.R. Niche Bienenseitum publicó en diciembre de 1975 ¿no? una conversación con Boyce Boyce se expresó extensamente en relación con esto en el organismo de la abeja ¿no? continúa diciendo el texto puede reproducirse este proceso térmico lo compara con el hombre y con sus posibilidades de desarrollo en el sentido del socialismo pero no como estado que debe funcionar perfectamente sino y dice Boyce en el sentido de un organismo que sin embargo debe funcionar a la perfección puesto que continúa diciendo el biógrafo puesto que contra tal perfección no hay nada que objetar si es humana o sea de veras cálidamente social luego continúa diciendo Boyce dice y cita Boyce este concepto de lo cálido se relaciona también con el concepto de la fraternidad y de la cooperación mutua y por esto los socialistas han tomado la abeja como símbolo porque en la colmena ocurre que alguien está absolutamente dispuesto a situarse a un lado y hacer algo en pro de otros así ocurre pues en la colmena por ejemplo renunciar ampliamente a las cosas sexuales en el sentido del todo como entre las obreras que esto se simboliza solo en una figura la de la reina en la que se realizan tales procesos las otras abejas las obreras se hacen a un lado y trabajan en otros sectores completamente diferentes a esto agrego yo se pueden sumar algunas lecturas que sugiero como por ejemplo 1984 de George Orwell un libro que está muy relacionado con estas nociones y que está relacionado con el control acerca de este tipo de ideologías en torno a un bienestar de lo general social el control al individuo para que no sucumba para que no flaquee para que no se deje llevar por sus instintos más entre comillas dicho en relación a esto primitivos y que de alguna manera entorpezcan la causa común continúa diciendo aquí el autor de esta biografía Boyce vuelve una y otra vez al carácter de calor que ya existe en la flor y que es llevado al interior de toda la colmena y después se organiza en un nivel superior esto ya lo ha comentado también el autor en el capítulo referido a los animales y en otros en otras partes de capítulos anteriores entonces continúa diciendo el texto habla de la transmisión de esta escultura de calor social y dice Boyce esto me ha inducido a decir que debe acuñarse otro concepto de arte que se refiera a todo el mundo y no sea únicamente cosa de los artistas sino que sólo pueda declararse antropológicamente es decir todo ser humano es un artista en el sentido de que puede configurar algo y que en el futuro se habrá de transformar en aquello que se denomina escultura de calor social esto vuelve a relacionarse de un modo muy claro con el principio de la fraternidad en aquello de los ideales de la revolución francesa que tiene en sí mismo el concepto de calidez fraternidad el abrazo esa idea es decir continúa diciendo Bois todos trabajan para todos nadie trabaja sólo para sí mismo sino que cada cual satisface las necesidades de otro mientras yo mismo vivo de los rendimientos de otros devuelvo algo a otros esto a reciprocidad lo cual por supuesto es maravilloso de observar en un organismo fisiológico tan individualizado como es la colmena donde las células no están ahora ensambladas como en un organismo superior como en la corporeidad humana por ejemplo sino que en la colmena el conjunto de las células están sueltas y separadas e incluso se mueven esto es importante culmina diciendo Bois en esta cita dice el autor de este texto de esta biografía continúa diciendo con referencia a la plástica Bois hace resaltar la polaridad que se desprende de lo caótico cálido y de lo cristalino geométrico ¿no? estas dos estos dos grupos polares según lo que dice Bois ¿no? así distingue entre la plástica y la escultura ¿no? o sea distingue entre la plástica y la escultura a partir de estas ¿no? de estos dos pares caótico cálido cristalino geométrico la escultura continúa diciendo el autor es prácticamente geométrica hay que abordarla siempre mediante la concepción geométrica mientras que la plástica ofrece la posibilidad de moverse en ella la abeja es ambas cosas plástica y escultora porque conoce tanto el principio geométrico cristalino y trabaja con arreglo en él ¿no? trabaja con mucha dedicación como también conoce y trabaja con dedicación en el principio cálido redondo no está continúa diciendo el texto por demás de indicar que Boyce pudo corroborar en lo esencial su teoría plástica mediante la observación de las abejas los correspondientes intereses y exploraciones infantiles los continuó luego sistemáticamente cuando empezó los estudios de arte y de esos años existen ya representaciones gráficas y plásticas por ejemplo de la reina de las abejas le interesó el momento en el que las plantas pasan a las abejas y dice Boyce porque es así cuando la abeja llega a la planta es una unión de modo que flor y abeja forman un proceso de unidad en esta conversación con Bienenseitum Boyce da una vez una información más precisa sobre su teoría plástica y dice escultura en alemán skulptur correspondería a la palabra alemana bilder bilderwerrie perdón skulptur a ver vamos de nuevo escultura vamos a hacerlo más simple escultura correspondería a la palabra alemana bilderwerrie y plástic corresponde a la formación orgánica de este el interior su comparación continúa diciendo y aquí va a aclarar un poco esto ¿no? dice el autor dos puntos una roca en la que se ha originado un surco profundo por medio de un glaciar se ajustaría esto al campo de lo escultórico un hueso en cambio que se ha formado en el fondo por procesos líquidos que se han solidificado es un elemento plástico ¿no? o sea algo que es duro y que a través de cierta corrosión se va reconformando ¿no? en ese sentido ¿no? esta roca a la que se dice se le origina un surco profundo por medio de un glaciar esto sería lo que Boyce entiende como escultórico lo que va de afuera hacia adentro entre comillas ¿no? y lo que va va a dar hacia adentro hacia afuera o sea desde lo blando que se va generando cada vez más duro hasta transformarse en hueso ¿no? eso sería la plástica la diferencia entre plástica y escultura en Boyce estaría dada en esta calidad conceptual continúa diciendo el autor y cita Boyce ¿no? que dice todo lo que en la fisiología humana más tarde se endurece proviene originalmente de un proceso líquido que puede estudiarse remontándose hasta su principio y aquí explica en este caso sigue explicando Boyce embriología ¿no? embriología así lo explica ¿no? o sea todo lo que en la fisiología humana más tarde se endurece proviene originalmente de un proceso líquido que puede estudiarse remontándose hasta su principio la embriología y poco a poco dice Boyce se va solidificando partiendo de un proceso líquido general de movimiento ¿no? como todo líquido de un principio fundamentalmente evolutivo lo cual significa movimiento o sea esta evolución de líquido a duro ¿no? de líquido a hueso es un movimiento básicamente evolutivo continúa diciendo y esto es así ¿no? algo distinto básicamente también de un proceso escultórico el escultor corta en algo sólido dice el autor de esta biografía previamente existente ¿no? imaginemos una piedra ¿no? un trozo un enorme trozo de mármol que está existente y que el escultor corta ¿no? va sacando para poder darle forma ¿no? a ese pedazo de piedra en alguna figura ¿no? aquello que bueno también decía este Miguel Ángel ¿no? que se le atribuye a Miguel Ángel entre comillas aquello de que la pieza la escultura de mármol está dentro del mármol ¿no? de la piedra grotesca gruesa áspera ¿no? que viene de la cantera ese pedazo inmenso de piedra y que lo único que el escultor hace es sacar lo que sobra ahí adentro ya está la figura ya está la escultura lo que el escultor tiene que hacer es sacar lo que sobra ¿no? esto es lo que decía un poco Miguel Ángel lo que se refiere en muchos casos ¿no? de una manera más relativa hoy a un meme a lo que se supone dijo Miguel Ángel ¿no? entonces a esto se referencia aquí el autor que dice el escultor corta en algo sólido previamente existente y luego generalmente procede en forma geométrica en forma de la forma ¿no? valga la redundancia él el escultor ¿no? parte de un bloque y dice esto es detrás o esto es delante o esto será derecha o esto será izquierda etcétera se orienta pues con retículos dice el autor de aquí diciendo ¿no? el escultor de aquí quita un canto de aquí quita otro canto etcétera y finalmente aparece también en esa piedra la cosa individual que podría ser también una plástica orgánica ¿no? ahí como jugando entre la posibilidad de los grises una transversalidad ¿no? o sea hay una posibilidad transversal entre escultura y plástica en términos de Boyce ¿no? continúa diciendo el autor pero el procedimiento el procedimiento escultórico corresponde más al otro principio la arcilla es también en el fondo una especie de líquido rígido modelar arcilla es trabajar en un líquido rígido se complejiza ¿no? no vamos a acentuar aquí está además la traducción rara vamos a continuar y por esto sigue diciendo Boyce en este caso ¿no? va a seguir parafraseando a Boyce porque no lo cite específicamente sino que dice el autor que Boyce dice que él también tomó arcilla ¿no? que Boyce tomó arcilla porque esta es aún más ligera más maleable tiende más hacia lo líquido o sea la arcilla como este esta transversalidad entre plástica y escultura según estos dos conceptos de Boyce ¿no? dice según si trabaja con más frío o con más calor la grasa por ejemplo se derrite se vuelve líquida como aceite o se pone rígida y entonces es más o menos sólida esto tiene una función dentro de su teoría ¿no? aquí grasa también en paralelo con arcilla o sea otra transversalidad entre escultura y plástica recordemos que ya hemos visto en los capítulos anteriores cómo Boyce se relaciona ¿no? de manera histórica con la noción de escultura y con la noción que dentro de la academia que para Boyce es la vida ¿no? dentro de la academia la escultura tenía como posibilidad de renovación social en los planes ¿no? de sus maestros a la hora de su maestro específicamente Mataré a la hora de rearmar de reorganizar los planes de estudios de la academia ¿no? de la academia en este caso la escuela de artes entonces recordemos que viene de antes ya explicado con mucha claridad en un capítulo diría yo que específicamente casi hablando de esto lo que para Boyce implica esto de hablar de escultura ¿no? y como los críticos también lo hablé en su momento todo el tiempo muchos críticos historiadores y demás están tratando de no estar esto ¿no? de que Boyce no viene de la escultura pero acá tenemos que entender a qué se está refiriendo Boyce y otra vez esto de lo verdadero ¿no? la escultura en términos de verdad a la hora de lo académico tiene una definición única concreta y definitiva para Boyce esto es ni más ni menos que una palabra que conceptualmente puede manipular a su uso y ganas y función de acuerdo a lo que necesita ¿no? entonces está utilizando la palabra escultura una definición absolutamente académica que además es en su entorno ¿no? y sobre todo en torno por ejemplo a Mataré a su gran maestro ¿no? es la gran arte ¿no? es la arte mayor el arte mayor por excelencia digamos después viene la pintura el grabado el dibujo ¿no? pero la la gran de las artes es la escultura entonces Boyce está hablando de todo esto y está determinando en todo esto también ciertas reconstrucciones del concepto ¿no? está con esas verdades aprendidas rigurosamente está manipulando nuevos conceptos que está haciendo aparecer a partir de reprogramar entendimiento en este sentido bueno va a ir a estas transversalidades por ejemplo ¿no? con opuestos complementarios vamos a llamarle así permítanmelo que son la escultura y la plástica ¿no? en esto que él habla y define como plástica entonces en estas dos entre estas dos versiones entre estos dos opuestos ¿no? que son del arte ni más ni menos existe una transversalidad posible que son estos materiales que pueden ser por momentos plástica por momentos escultura ¿no? como la arcilla o la grasa dice vuelvo a leer esto ¿no? según si se trabaja con más frío o con más calor recordemos lo que implica para Boyce el calor ¿no? el calor es vida si se trabaja con más frío o más calor la grasa se derrite se vuelve líquida como aceite o se pone rígida y entonces es más o menos sólida esto tiene una función dentro de su teoría dice el autor de esta biografía ¿no? de la teoría de Boyce al fin y al cabo no tomó la grasa arbitrariamente porque tenga un aspecto desagradable por ejemplo sino porque con ello con la grasa y con tomarla como un material ¿no? de trabajo en artes puede explicar la forma en que esta actuaba en toda su teoría como esa transversalidad entre lo blando y lo rígido entre la escultura y la plástica ¿no? dicho esto por mí de manera muy general continúa diciendo el autor de este texto aquí Boyce vuelve al concepto totalizado del arte un concepto que también desarrolla en algún momento ¿no? lo hemos visto ya también en capítulos anteriores que expresa con grasa y fieltro y todos sus derivados y que lo relaciona con todas las figuras del mundo porque y dice Boyce ¿no? cita el autor aquí a Boyce todos los problemas de los hombres de los seres humanos puede que solo sean problemas de configuración y esto es el concepto totalizado del arte vuelvo a leerlo ¿no? todos los problemas de los seres humanos puede que solo sean problemas de configuración y esto es el concepto totalizado del arte continúa diciendo el autor de esta biografía en su autopresentación ante el círculo Folkwan de 1972 Boyce tomó el digamos Boyce tomó al principio ¿no? a este principio y en un primer momento ¿no? no le dio mucha importancia algunas preguntas que fueron inevitables acerca de la grasa como por ejemplo algunas ¿por qué pues la grasa no es apetitosa? ¿no? o sea empezó como a ir ¿no? profundo sobre la noción de la grasa ¿no? entonces dice ¿por qué no es apetitosa? si tiene un color amarillo muy bonito dice Boyce ¿no? ¿por qué además si todo no es tan antiestético? ¿cómo va a ser antiestético el fieltro? dice Boyce ¿no? esto que también le habían criticado muchísimo a él y a otros artistas que estaban trabajando ya ¿no? con estos elementos opacos blandos etcétera dice si continúa diciendo todo el mundo lleva sombreros de fieltro y dice el autor no él Boyce cree en este caso que en la grasa se contiene algo que es lo que mejor demuestra el carácter calorífico o sea ante todas esas preguntas Boyce siempre vuelve al calor ¿no? podría haberse ido por todas estas cuestiones pero vuelve al calor Boyce continúa diciendo el texto se refería a su teoría del carácter calorífico de la plástica en relación con el principio de evolución y por esto al mismo tiempo le había parecido que la grasa era el material de exhibición más apropiado ¿no? o sea no elige la grasa por ni por su desagradable sabor ni por su hermoso color ni por su posibilidad digamos en todos estos otros sentidos ¿no? que responden a estas preguntas que se va haciendo sino que por esta calidad calorífica que define además esta teoría evolutiva ¿no? desde lo blando a lo duro desde lo líquido a lo duro ¿no? desde lo líquido al hueso que lo ha explicado ahora lo ha explicado también en capítulos anteriores ¿no? de manera muy clara en torno a toda esta esta noción ¿no? que termina siendo también una noción teórica incluso diría yo que una teoría más allá de lo que Boyce dice ¿no? Boyce continúa diciendo en este caso el autor retomo Boyce se refería a su teoría del carácter calorífico de la plástica en relación con el principio de evolución y por esto al mismo tiempo le había parecido que la grasa era el material de exhibición más apropiado de exhibición de arte ¿no? Merced a su absoluta flexibilidad continúa diciendo el texto y a su vulnerabilidad frente a las oscilaciones de la temperatura la grasa había podido aparecer en las acciones o sea en las acciones que en una relación completamente caótica por ejemplo aparecía arrojándola simplemente dentro del espacio ¿no? o sea algunas acciones solo se trataban de Boyce arrojando grasa al espacio digamos o sea en una sala o incluso en el exterior Boyce con un recipiente con grasa semi líquida ¿no? ni líquida ni dura arrojándola a las paredes o al piso o al techo o al espacio mismo incluso a veces también a las personas ¿no? hay distintos tipos de acciones de estas ¿no? con distintos tipos de conformación de la performance podríamos decir ¿no? pero básicamente se trataba de esto también vale decir que no era él el inventor de esta posibilidad ¿no? se le estaba tomando cosas que por ejemplo en capítulos anteriores hemos visto en el caso de su relación positiva a diferencia de por ejemplo con Duchamp con algunas otras referencias que le fueron fuertes como Yves Klein ¿no? entonces también dentro de ese grupo de Yves Klein ¿no? había ciertos artistas que jugaban también con este tipo de acciones ¿no? con este tipo de acciones de arrojo que en algún momento así se denominaron ¿no? como una especie de estilo ¿no? dentro de la acción o del accionismo entre comillas ¿no? las acciones de arrojo continúa diciendo aquí el texto de esta biografía Boyce enumeraba las cosas que pueden hacerse prácticamente con la grasa y decía se la puede trabajar con calor y entonces se derrite perdón completamente o se la puede dejar volver a enfriar y entonces exhibir el calor y el frío como dos principios dentro de esa plástica ¿no? de ese volumen de grasa solidificada se puede amontonar grasa y darle una forma ¿no? como dicen muchas obras o también dice con grasa podría modelarse una venus de samotracia exactamente bien como lo hacían como lo hacían perdón los griegos dice Boyce ¿no? o sea con grasa podría modelarse también la venus de samotracia exactamente bien como lo hacían los griegos y de ello hacer fundir un bronce por ejemplo o sea a partir de eso como un molde para fundir un bronce lo cual recordemos que además Boyce viene también ¿no? de una historia de la escultura en torno por ejemplo a la fundición en bronce ¿no? recordemos de sus primeros encargos que recibe cuando recién está empezando a trabajar de manera independiente como artista y que se refieren un poco a esto ¿no? ahora está dándole forma y está retomando a sus saberes o sea él sabe muy bien cómo se funde una escultura en bronce ¿no? continúa diciendo el texto lo cual quiere decir dos puntos con grasa se pueden crear también obras de arte clásico sin embargo en las acciones ¿no? entre comillas en las acciones de Boyce desempeña un papel completamente diferente la grasa la grasa explicaba Boyce en ese a sus oyentes ¿no? toma el camino que va de de una forma caóticamente dispersa de energía no dirigida hacia una forma entonces aparece el famoso rincón de grasa ¿no? o sea hay una forma caóticamente no dirigida existiendo per se que si uno dirige en torno a la evolución del enfriamiento ¿no? va a tomar la forma que uno quiera en este caso bueno muchas obras de Boyce ¿no? por ejemplo el famoso rincón de grasa y luego ¿no? señaló Boyce hacia su famosa silla de grasa ¿no? después de decir esto señala hacia su famosa silla de grasa de 1964 aquella silla con una especie de rincón de grasa ¿no? una especie de forma triangular de grasa que dice Boyce ahora corta el cuerpo humano en una zona en la que se encuentran como en su elemento ciertas fuerzas emocionales entonces dice el autor se echó a reír y también rieron todos los de la sala porque claro esta grasa ¿no? va a cortar en la zona del coxis digamos ¿no? esta grasa está aplicada digamos de una manera en que si uno se sentara bueno sería sobre una zona muy particular ¿no? donde estaría donde estaría Boyce datando ¿no? estas fuerzas emocionales del ser humano ¿no? acá otra vez juega con todos los parámetros y va de alguna manera permítanme la expresión arbitrando arbitrando o a ver arbitrando bueno no sé ¿no? va jugando como de árbitro sobre ciertas posibilidades que son en realidad en un juego ¿no? esto está jugando con todo y lo está haciendo de una manera muy muy arbitraria muy con grasa continúa diciendo el texto y fieltro podía Boyce transformar de la manera artística más sensible su teoría plástica son materiales que el ser humano en general percibe en relaciones completamente distintas Boyce había tenido con ello sus determinadas experiencias que le marcaron huella se refiere no por supuesto a esta grasa y fieltro continúa diciendo el texto que emplearon los tártaros como remedio en la primera cura médica de el piloto de aviación Joseph Boyce cuando quedó gravemente herido en el accidente aéreo que sufrió en Crimea aquí se tocan hechos fundamentales de configuración plástica que más tarde aparecerán en su obra y en su teoría según esto la plástica no es algo rígido sino un proceso energético que puede experimentarse también como fuerza palpitante por esto Boyce puede afirmar que la plástica que a la plástica digamos se la oye antes de que se la vea porque es un esto que dice una fuerza palpitante dice Boyce el remolino que forme el agua al correr el ritmo del latir del corazón por ejemplo son movimientos que forman plástica Boyce provoca así un entendimiento de la plástica diferente dinámico antropológico lo mismo pueden decirse del material fieltro Boyce se enrolló en fieltro y con fieltro envolvió objetos por ejemplo en torno a obras de Boyce diseñó un traje de fieltro como múltiple un traje que se replicó en múltiples versiones y envolvió en fieltro a su vez un piano de concierto por ejemplo otra obra de Boyce con fieltro otras por ejemplo unió fieltro y una cruz y construyó grandes conjuntos escultóricos con tiras de plástico apiladas y cerradas con placa de cobre otras obras de Boyce en este caso aparece el cobre y dice el autor el cobre como conductor de energía el fieltro en todas estas relaciones como almacenador de calor plástica de fieltro como productor de energía entre cobre y fieltro una producción de energía esta es la visión de Boyce este es el concepto ampliado del arte que referido al ser humano y a toda la sociedad ha de evolucionar hacia la plástica social cuán consecuente es el pensamiento de Boyce dice el autor de esta biografía en esta dirección lo indica el hecho de que a su arte tan determinado por lo térmico le atribuye un efecto curativo así el arte en el que piensa es un medicamento un ungüento para frotar una píldora para tomar habla explícitamente de ungüento de arte y píldora de arte se refiere así explícitamente ungüento de arte y píldora de arte de la misma manera que indicó que coció plásticos como si fueran tortas esto que Boyce tenía de poder insisto con la verdad construir conceptos situaciones conceptuales que refieren a lo verdadero la fecha histórica continúa diciendo el texto en la que Boyce apareció públicamente con grasa y en el tarrito de grasa de la opinión pública es el 18 de julio de 1963 en su Lebenslauf Werthlauf perdón anotó el mismo esto es una especie de diario en 1963 podemos decirle que es su diario que resulta finalmente como una especie de autobiografía esto que hablaba un poco al inicio de este capítulo 1963 en la entrada del año 1963 dice Boyce en una calurosa tarde del mes de julio con ocasión de una conferencia de Alan Kaprow en la galería Swinner con Columbia Kirchhoff expone Boyce su grasa caliente allí digamos en este momento cuando aparece en público la idea y la noción y el material de la grasa específicamente además caliente en este caso dice continúa diciendo el texto el americano Kaprow se considera como padre del happening desde 1957 realizó en Estados Unidos y Europa unos 270 happenings que se traduce también en inglés como events eventos o algo así en la galería Swinner en este caso desde después perdón de su conferencia aquí donde se encuentra con Boyce o sea Boyce va a esta conferencia discute con Boyce luego de la conferencia sobre todo acerca en esa discusión se discute mucho sobre todo acerca de las diferencias entre el happening y el fluxus no hay sin embargo ninguna aproximación entre los dos puntos de vista o sea no llegan a ningún acuerdo para Boyce estaba claro ya entonces que con el happening no tenía nada que hacer o sea que a él no le interesaba el happening y con el fluxus solo parcialmente es esto también en que pasó un poco con Duchamp en relación por ejemplo al Dada o al surrealismo le interesaban algunas partes pero no todo y tenía para hacer algunas cosas pero solo algunas digamos en el caso de Boyce le pasa igual con el happening directamente no se identifica no siente que haya nada ahí que le sirva y con el fluxus dice me sirven algunas cosas y voy a utilizar y de hecho utiliza participa y demás de algunas cuestiones de otras no de muchas otras no continúa diciendo aquí el texto de esta biografía él Boyce se encuentra ya en el camino de un arte de acción de acción completamente propio sin compañero de escenario como por ejemplo es algo usual que suceda en las acciones fluxus y en lo esencial también se encuentra Boyce sin público participante que esto era lo que pasaba en el happening o sea el fluxus por lo general son acciones de dos o más personas digamos accionando para un público ¿no? Boyce accionaba solo o sea en ese sentido no se sentía identificado ni tampoco atraído por esa idea que de algún modo es una ideología fluxus ¿no? de esto de las acciones hechas por lo menos por dos integrantes ¿no? tampoco se sentía identificado ni atraído por esa ideología también del happening que es la del accionista intercambiando ¿no? en esa acción energías y todo tipo de situaciones con el público ¿no? que no es solamente público pasivo mirando sino se transforma también en accionista digamos ¿no? en Swindler exhibe Boyce continúa diciendo el texto una cajita de chapa de hierro revestida de zinc llena de grasa a esta primera obra de grasa siguen un año después aquella silla de cocina en forma tetraédrica ¿tetae? que difícil tetraédrica con un rincón de grasa ¿no? esta de la que acaba de referir anteriormente y también una que había producido un tiempito antes que se llama silla de grasa uno cuyo lado de asiento está provisto de una capa de sucia grasa animal en el lado derecho surge en esta obra un termómetro de la masa de grasa solidificada y con tales manejos Boyce irritó como era de esperar a la mayoría de los espectadores ¿no? o sea si uno se sentaba calentaba la grasa y el termómetro podía medir cuánto se calentaba la grasa ¿no? una obra muy irritante porque obviamente era una obra que no se podía realmente vivenciar o realmente calificar si uno no se enchastraba se ensuciaba ¿no? de grasa sentándose y cuando eso sucedía ¿no? cuando uno se sentaba tal vez inconsciente de que esa grasa se iba a derretir y se derretía para poder medir ese calor las personas se levantaban con digamos sus posaderas sucias y eso irritaba mucho irritaba mucho son todas obras que en su momento fueron realmente muy transgresoras que no estaban inventando la pólvora pero estaban de algún modo en su contexto mostrando algo que todavía no era común y que Boyce sigue jugando ¿no? al 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 bandido ¿no? a un a un chiquillo travieso digamos ¿no? que por supuesto como ya lo venimos viendo es capaz de todo y de reírse mucho de la gente ¿no? como dijeron de los críticos pero que usa el término literal ¿no? reírse de la gente lo dice él mismo continúa diciendo el texto aquí en esta biografía la cuestión acerca del sentido de semejante alienación de un objeto de uso ¿no? una silla es en definitiva la cuestión acerca del sentido de su arte en general pero el arte de Boyce como su vida y su hacer su obrar indican claramente tiene sus raíces en una existencia que por igual está marcada y fascinada por mitos de la naturaleza y de las ciencias naturales el arte de Boyce tiene en sí una importancia esencial para los ámbitos psíquicos que son que son sensibles para mitos magia ritos y hechicería chamánica por lo que se refiere continúa diciendo el texto al carácter chamánico tantas veces invocado de Boyce de su pensamiento y de su actividad él mismo el mismo Boyce indicó siempre que en modo alguno quiso regresar a tales estados primitivos o sea no era su intención el chamanismo sino que quería establecer señales para el futuro para el historiador de arte Udo Kultermann continúa diciendo el texto el artista en este caso Boyce es el chamán de la sociedad moderna el chamán explica aquí no produce objetos aunque en las sociedades primitivas sea también un artista sino que actúa como el artista como un artista mediante la entrega de sí mismo como un sacrificio a la sociedad continúa diciendo mediante el ofrecerse a sí mismo activa en otras personas fuerzas de comportamiento curativas visto de esta manera el happening es la consecuencia del chamanismo moderno dice aquí el autor el chamán de nuestra época conoce y domina la técnica que ha producido nuestra civilización conoce y domina los medios de masas por ejemplo partiendo desde aquí con ello con todo esto busca nuevas libertades con estos conocimientos busca nuevas libertades Boyce nos identifica con esto nos identifica con el chamanismo nos identifica con el happening en torno a todo esto continúa diciendo el texto Boyce supo lo que él tenía que ver con el chamanismo para Boyce el chamán era una figura en la que podían reunirse fuerzas materiales y espirituales en la época materialista actual el chamán representa pues algo futuro sin duda Boyce tenía rasgos chamánicos incluso externamente así el chamán lleva por ejemplo siempre un traje y como parte más importante de este una gorra la vestimenta de Boyce consistía en chaleco de pescador encima de una camisa blanca pantalones tejanos y sombrero de fieltro este era de algún modo del traje el uniforme constante de Boyce con alguna que otra variación según la época del año según el frío y demás que podía ser una piel con la que se cubriera un sobre todo muy grande de fieltro etcétera pero más o menos siempre rondaba en esto además continúa diciendo el texto el chamán es un elegido sólo a él le está permitido el acceso a las zonas de lo sagrado como sabe Mircea Eliade en este caso el criterio a ver perdón si el criterio vamos a leer Mircea Eliade el criterio decisivo para el llamamiento del chamán es en todos los pueblos siberianos la enfermedad la experiencia iniciática de la mutilación asesinato ritual y resurrección el chamán está en relación a estas cosas pero el chamán continúa diciendo en el texto no es simplemente un enfermo es sobre todo un enfermo que puede curarse a sí mismo también es interesante continúa el texto si pensamos en Bois que el chamán puede sostener diálogos con los animales y que incluso en cierta medida puede transformarse en ellos Bois recordemos diciendo soy una liebre es conocida la íntima relación continúa diciendo el texto de Bois con los animales lo hemos visto en un capítulo específicamente relacionado a los animales dentro de esta biografía y en cuanto a las fuerzas de autocuración encontramos un paralelismo con la fase de la depresión que Bois en 1957 ciertamente no sin la importante ayuda que le prestaron la madre y los hermanos Van der Grinten pudo superar por su propia voluntad a esto lo ha explicado Bois hemos hablado hemos leído hemos escuchado hemos visto distintas características de este tiempo de de una muy fuerte depresión en la que Bois nos cuenta esto además de que nos lo cuentan testigos muy importantes con textos que cite el autor de entrevistas a estos testigos textos realmente muy importantes en los que bueno vemos que esto de la voluntad en Bois estaba presente en el momento que estuvo muy cuestionado por él mismo en los momentos en que quería morirse o que quería de alguna manera como él decía desintegrarse y que cuestionó mucho la voluntad hasta que en algún momento a partir de esa voluntad asumida logró salir de la depresión ¿hasta qué punto dice aquí el autor continúa diciendo hasta qué terrible extremo alcanzan las ideas que ponen a Bois en consonancia con lo oscuro lo mágico lo chamanístico hasta qué punto ¿no? a esto nos lo indica el siguiente relato del amigo de Bois llamado Pierre Kierkevi dice Pierre Kierkevi mi mujer y yo estuvimos de vacaciones de verano en España en compañía de Bois y su mujer fue en la España meridional en el interior lejos de la costa en medio de extensos viñedos en una tierra seca y quebradiza era una región polvorienta y reverberante por el calor Bois se encontraba muy mal a causa de una enfermedad pulmonar también por esta circunstancia habíamos sido allí por el clima una vez fui a la ciudad más próxima de la provincia y asistí a una conversación entre el médico local al que Bois había consultado y nuestros dos viñadores que siempre estaban juntos el médico le decía a uno de ellos que si su mujer continuaba empleando aquel aparato podrían tener consecuencias perjudiciales para el extranjero lejos de todas las casas en aquella región polvorienta habíamos plantado una gran tienda de campaña habían armado una gran carpa una como aquellas una gran tienda de campaña como aquellas que habitan los generales romanos en las películas colosales aquí yacía el moribundo Bois probablemente tenía miedo de contagiarse lejos de la tienda de campaña había de pie unos viñadores con sus mujeres unas de ellas lloraba gritando tan fuerte que podía oírlo el pequeño grupo que estaba en el extremo de la tienda al otro lado de la Bois con ojos casi ciegos mi mujer sollozando todo el día y también yo mismo así transcurría ese momento Bois así en el interior de la tienda de esta carpa con la cabeza más o menos al aire al aire libre porque se había quitado una lona del techo para que pudiera tener aire hacía mucho calor todo su cuerpo se hallaba cubierto con una sábana la cabeza estaba en parte tapada con un cucurucho de papel con agujeros para los ojos y toda la parte inferior de la cara presentaba los estragos de la enfermedad de forma que solo sobresalían los dientes de la mandíbula superior con la piel estirada en la boca tenía introducidos cinco o seis cigarros puros seguramente porque le gustaban los cigarros con los ojos llamaba a su mujer y levantaba la cabeza de modo que ella pudiera pasar su mano por debajo de la nuca de su esposo de Boyce este era el último acto amoroso de Boyce a mí me dijo con un curioso sonido formado en la parte interior del cuello que su vida artística era más corta de lo que nosotros creíamos menos de un año y horrorizado añadía que su destino era morir paralizado hasta aquí la cita de este amigo que cuente esta anécdota continúa diciendo el texto Boyce consideró luego como real y autobiográficamente correcta esta muerte descrita por Kierkeli y la consideró así como lo atestigua esto en Hagen la muestra típicamente chamanista de este cuadro es inconfundible dice el autor no hay que sobrevalorar aquí las cosas pero lo que tiene de trance de mágico la escena es una muestra de efectividad de este Boyce chaman y también está lo profético la profecía Boyce era un fumador empedernido pero no debería haber fumado porque al igual que su padre tenía tendencia a la pierna de fumador esto contra la cual se manifestó también luego en sus acciones o sea la pierna de fumador es la pierna tembleque digamos la pierna débil posteriormente se añade también a ello una rara enfermedad del tejido intersticial pulmonar lo cual repercutió de forma perjudicial en todo el espacio torácico sin embargo continúa diciendo el texto el viaje a España no fue ficticio Boyce estuvo en España en 1966 con Kirkevi un naturalista y artista danés visitaron Manresa una localidad al pie de la montaña de Montserrat en la provincia de Barcelona allí estuvo en otro tiempo en rigurosa penitencia San Ignacio de Loyola que después de ser herido gravemente en la guerra se convirtió a la fe por ciertas experiencias místicas y escribió sus ejercicios espirituales en este caso de San Ignacio de Loyola una guía para alcanzar la gracia divina Boyce admiraba la constancia con que San Ignacio pudo cumplir la misión que él mismo se había impuesto y encontró en los ejercicios en este libro en estos escritos de San Ignacio de Loyola encontró Boyce la misión que él mismo se había impuesto y algo así como un modelo para su propio proceder artístico estamos hablando entonces de algo muy importante que ocurre en 1966 en un viaje a España así no sorprende continúa diciendo el texto que Boyce todavía en diciembre del mismo año poetizase e interpretase su experiencia en Manresa con una acción en la galería Schmela de Dusseldorf en la que le apoyaron estuvieron con él no apoyándole asistiendole Hannin Kristiansen y Björg Norgard en esta acción en el centro de esta Fluxus Action que se llamaba Manresa esta acción Fluxus estructurada musicalmente estaba estructurada musicalmente se encuentran con elemento 1 una media cruz de fieltro cuya otra mitad se completa con un bosquejo de tiza y también hay ahí en esta acción un elemento 2 que es una caja con toda clase de aparatos técnicos y objetos de uso con los que Boyce ocupa la acción la acción se da a partir de ocuparse de todos estos objetos que están en esta caja encima de esta caja hay un plato sobre el cual yace la figura del crucificado o sea un crucifijo con un Cristo crucificado hecho en plastilina este crucifijo y el plato lo sostiene Boyce al final en el centro de la cruz de fieltro eso como cierre y se pregunta el autor ¿es la victoria de la experiencia mística sobre la razón? esta obra explicada así que no es ni más ni menos que una interpretación pero recordemos que el autor está haciendo también canal de lo que Boyce nos quiere dejar legado en su biografía como lo que él quiere manifestar y asentar como discurso ¿no? entonces en esta acción ¿no? en esta acción fluxus Manresa esto ¿no? está estructurando esta situación la victoria de la experiencia mística sobre la razón esta pregunta resulta retórica ¿no? continúa diciendo el texto Manresa es otro ejemplo en esta obra es otro ejemplo enigmático de que Boyce estaba fascinado por el cristianismo buscaba y encontraba en él continuamente materia para sus transformaciones específicas aunque fuesen tan espectaculares como el laboratorio de los pies a siete personas ¿no? que hizo ¿no? labor de los pies a siete personas en 1971 en Basilea que fue comienzo de la acción Celtic Mass o Celtic Cruz que entonces fue calificada ¿no? por pocos espectadores como pura cursilería jesusesca ¿no? muchas veces se lo se lo ha tildado a Boyce de ser un un cursil jesusesco ¿no? no más o un fanático religioso de alguna manera trasvestido ¿no? trasvestido en un artista progresista ¿no? o sea bueno son las las grandes motes con las que a Boyce se lo ha conocido desde los lugares críticos más ácidos ¿no? continúa diciendo el texto ya para terminar con este capítulo pero el chamán Joseph Boyce nunca se inmutaba ¿no? ante todas estas críticas todos estos motes siempre actuaba sumamente centrado a menudo como en trance y gastaba tremendas energías en todo esto que bueno lo ayudaban ¿no? para poder así realizar la paradoja de alimentarse como decía del derroche de esa misma energía ¿no? o sea un circuito ¿no? esto que también ha hablado en algún momento dentro de este de esta biografía ¿no? lo ha dicho Boyce citado por el biógrafo ¿no? por Statenhaus sobre todo este aspecto ¿no? de poder alimentarse del derroche en este caso de su propia energía ¿no? siempre hacía lo que parecía más disparatado envolverse en fieltro estar de de pie horas enteras en un sitio hay algunas acciones ¿no? que conocemos de en torno a esto ¿no? de 14 horas de estar de pie en un lugar por ejemplo ¿no? sin ser incluso de las más largas que sabemos existieron estar entonces de pies horas enteras en un sitio convivir con un coyote lavar los pies a la gente rascar gelatina de la pared o sea empezar a a este en una pared llena de gelatina ¿no? o incluso de grasa poder sacarla rasqueteándola acciones también como barrer el bosque o explicarle los cuadros a una libre muerta o otras ¿no? u otras como fundar un partido de los animales o vendar el cuchillo con el que se había cortado un dedo ¿no? en vez de vendarse el dedo vendar el cuchillo ¿no? bueno todos estos tipos de acciones ¿no? que que Boyce hacía como una especie de chamán inmutable ¿no? siempre sumamente centrado dice el autor y a menudo como en trance ¿no? como en trance bueno con esto termina ¿no? el autor con este este capítulo es que bueno como ven se hace extenso porque tiene muchísimos datos es un capítulo que yo recomendaría leer dos o tres veces antes de poder continuar incluso con esta biografía y sin dudas antes de continuar con el estudio de Boyce ¿no? es un capítulo más que interesante está más que bien resuelto por lo menos desde mi punto de vista y desde mis otros conocimientos ¿no? que serán también puestos a cotejar a partir de los próximos libros de Boyce ¿no? que leamos tanto de autores acerca de él como de libros escritos por el propio Boyce realmente bueno este capítulo es un capítulo clave ¿no? aquí hay muchas cosas creo que cada frase cada párrafo cada convención ¿no? que va armando con palabras con algunos gestos incluso ¿no? en las citas de Boyce hace de este capítulo un capítulo que es para estudiarlo profundamente ¿no? quiero entonces comentarles por último que esto que les contaba al comienzo de que es el capítulo donde se incluye por primera vez un material gráfico ¿no? un material en este caso documental las fotografías de un documento en este caso una te dice el epígrafe ¿no? de estas imágenes que están son dos imágenes puestas a doble página o sea una en cada página una al lado de la otra dice esto se trata de una temprana presentación del concepto ampliado del arte manuscrito en este caso por Joseph Boyce ¿no? es una especie de son una especie de dos hojas en blanco absolutamente escritas ¿no? con una tipografía bastante entendible cosa que después en otras acciones de Boyce no sucede así ¿no? aquí se entiende claramente lo que está escrito está escrito por supuesto en alemán y se entiende claramente lo que está escrito ¿no? lo que podemos ver también es que esto lo que nos parece ¿no? por una pequeña este por un pequeño impreso que tiene que esto se trata de una hoja de prescripción médica ¿no? o sea él ha utilizado una hoja de prescripción médica o algo similar ¿no? o algo similar podría ser de prescripción también de otro tipo pero relacionado a la medicina a la curación algún tipo de indicación para curación ¿no? sobre esto es que ha escrito ¿no? y es esto lo que se ha rescatado como pieza como obra respecto a la temprana presentación del concepto ampliado de arte es un texto realmente muy bello que vuelvo a lo mismo tiene desde aquí ¿no? han salido muchas de las cosas que ha dicho aquí el autor citándolo a Bois opinando ampliando ¿no? él mismo en este caso Stakelhaus el autor de esta biografía y esto sirve de algún modo ¿no? como una referencia a que está tratando con la verdad ¿no? o con algunas cosas que son en verdad no obstante ¿no? para nuestra versión en español y para el caso de quienes no sabemos interpretar leer entender el idioma alemán esto termina siendo ¿no? como una versión bastante irónica del propio juego de lo en verdad y lo verdadero del que termina tratando finalmente todo el trabajo el obrar la vida y en este caso esta biografía de Joseph Bois bueno lo dejamos hasta aquí y vamos a continuar entonces en la próxima con en el próximo audio ¿no? en este audiolibro que estamos haciendo de este material que se encuentra en la colección llamada biblioteca Fabio de Camosi colección de libros de arte que está en la fundación La Bomba de Miel vamos a continuar leyendo este libro y el próximo capítulo se llama El Profesor capítulo más que interesante que va a desarticular algunas cosas que se han hablado en este capítulo y van a ramificar hacia otra dirección así que bueno más que recomendable y bueno ya nos encontraremos entonces en el próximo audio a través de estos vivos para que puedan si están ahí ¿no? que podamos compartir todo este material interesante en torno a esta biografía de Joseph Beuys de Stakers House